¡Familia! ¡Llegó el día! ¡Ya estamos aquí! Especial fotos del público, un año más. Todos los años hacemos esto, dependiendo del año, pues lo hacemos en una fecha o en otra. Este año lo hacemos en Black Friday. Compras del público del Black Friday. Me espero genialidades. Vamos a ver. Normalmente además estos vídeos de fotos del público todos los años, lo bueno que tienen es que hay un ambiente increíble en la comunidad. Así que bueno, primera sorpresa que me ha llevado es que hay 152 respuestas. Estoy grabando esto en martes por la tarde. Ya dijimos que daríamos 3-4 días, así que tengo que hacerlo ya. Por la tarde voy a esperar hasta la noche, pero no me da tiempo a más. Vosotros esto lo vais a ver el miércoles en el canal. Y digo que la primera sorpresa es que he visto aquí 152 respuestas. Cuando me acuerdo que hace un par de días, el domingo, el domingo por la noche en directo me comentasteis que había 89. Alguien me dijo que había 89. Entonces yo en mi cabeza digo, bueno, pues habrá alguna más. Digo, habrá en torno a 100. No, 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 no. 152. Así que bueno, vamos a empezar ya. Vamos a intentar ir rápido. Ya os dije que había que dejar la respuesta aquí en el tuit que yo he subido el vídeo. Así que vamos al tema. Bueno, esto aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir abajo del todo? Yo creo que nos vamos a ir abajo del todo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Abajo del todo, abajo del todo. Bueno, veo cositas, veo cositas. Veo cositas ya por ahí, eh. Bueno, bueno. Spoiler. Spoiler alert. Vale, aquí es el último. Vale, vamos aquí. Abajo del todo, claro. Esto creo que lo ordena cronológicamente. Creo que lo ordena cronológicamente. Pero bueno. Genio, vamos a ver. FacuDSC. Entiendo que desde Uruguay. Aquí con el botín del Black Friday. Vale, vamos a ver. Yo voy a cuadrar esto. Creo que lo vamos a poner así. Y que pongamos la foto a pantalla completa. Y que se vea bien, ¿no? Para que se quede ahí un poquito. Iré leyendo el mensaje porque a lo mejor en algunos tapa un poquito. Mi cámara estará más o menos por esta zona. Obviamente. Tiene que ser así. Vale, también la podría poner abajo del todo. Pero bueno, no sé cómo lo haremos. En el caso dice, con el botín de Black Friday. Ahí está. Bueno, ¿qué tiene por aquí? Uy, cuidadito, cuidadito. Eso es Atelier, ¿no? Sí, Satellier, Fire Emblem Echoes, The Atriven, Final Fantasy, Brevely Default. Bueno, jueguecitos, ¿no? Un poco de todo. Y esto es Switch Lite. Ojo, ¿eh? Este mando es muy bonito también. Genio, muy bien. Ardo por ahí para Facu. Vamos a tener que ir a toda hostia, ¿eh? Nicolás Page. Mira, por ejemplo, esta foto, que se ve bien a pantalla normal, la vamos a dejar así, ¿no? Poquita cosa, pero de calidad. Cuidado, ¿eh? Remastered Alan Wake y Thirteen Sentinels. Que va a salir también en Switch, anunciaron unos días, ¿no? Y en Play 4 ha estado complicado conseguir durante bastante tiempo. A ver, dice Henry. Yo, grande, adquirí esta semana Indivisible Mafia Trilogy, Song of Horror, Yakuza Lake Dragon. Solo por ahí para Henry. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿qué es esto? Mira lo que he descubierto. Esto es el juego de mesa. Pero bueno, Francisco. ¡Jutre! Sí, 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 sí. Efectivamente, esto existe en juego de mesa físico. ¿Correcto? Bueno, nos apañamos con el videojuego, ¿no? A ver. Shinichi Akiyama. Bueno, fíjate, ¿eh? Algunas cositas tanto actual como retro. Aún me falta por llegar. Bueno, así me gusta. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Hombre, Panzer Dragoon. Lo que sería la versión RPG. Correcto. Panzer Dragoon Saga. Versión japonesa. Modern. Modern 2. Y también veo por aquí otro 13 Sentinels, ¿no? También Shin Megami. Bueno, varias cositas. Shemo, por supuesto. No podemos leer todos los juegos ni mencionarlo todo porque si no va a ser imposible, ¿no? Quitadme una guitarrita, ¿eh, amigo? ¿Qué es esto? Ojo, ¿eh? Ahí te has comprado unas buenas cuerdas, ¿eh? Vale. Un saludo por aquí para Mind Jellyfish. Lost Judgment. Aquí estaría... Cuidado, ¿eh? New. The World Ends With You. Esta es la versión... La versión nueva. Ahí está, ¿eh? Sí. Y Valhalla. Buenas compritas. Por 50 todo. Me ponen aquí el precio y todo. Nocturne, Trilogy. Sí, es que efectivamente. Sí. Solo por JJQ. Es que todo esto está muy barato, efectivamente. Ha estado muy baratito. A ver, Gastón Pérez. Mis compras. La PC llegó a casa. Pero bueno. ¿Pero qué es esto, Gastón? Dice... Entre las series y la PC me estoy volviendo loco. Gastón. Pero bueno, Gastón. 3060 Ti. Cuidado, ¿eh? Y las series. Ahí está, ¿eh? Bueno, bueno. Gastón se va a poner las botitas, ¿eh? Además tiene aquí un setup muy sencillo de estos. Esto es como una mesa de estas plegables, ¿no? Un escritorio de estos plegable. Pero para poner el monitor y tener ahí... La verdad que es un setup... Un teclado de estos también mini. Y... Oye, muy bonito el setup que tiene aquí Gastón, ¿eh? Me gusta. Venga, vamos allá. Esparda Gamer. Mis tres compras. Lo que más me ha alegrado es los Judgment. El primero me lo he... Tengo que jugar. Tengo que jugar. Sabéis que lo he pillado, pero... Quiero darle a ver qué tal está. Bueno, aquí un poquito de todo, ¿no? Uzumaki, ojo. De momento... Creo que Facu es el único que ha dado la cara ante la cámara. Genios. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? No sé cuándo tendré tiempo para jugar estas cosas, pero ya están en mi estante. Ahí estamos, ¿eh? Persona 5 Royal, ojo. Roberto. He comprado un poco de todo. Vamos a ver, Roberto, que ha comprado. Ah, bueno, que ha puesto aquí también las compras de Steam. Madre mía, Roberto. Menuda trilería, ¿eh? ¿Y esto de aquí abajo que pone aquí? Ah, y un Psy. Exacto. Claro, claro, claro. Es que... Los Psy son importantes. Bueno, aquí, cuidadito, ¿eh? Uno Blu-Rays también de Roberto, ¿eh? Crónica Vampírica, Sex-Men, Tom Rider, John Wick, Annabelle. Ojo con Annabelle, ¿eh? La muñequita. Ah, este es Ratwood, vale. Un abrazo para Ratwood. No te había reconocido por el nombre verdadero, ¿vale? Un abrazo, genio. Un clásico aquí del canal. Bueno, cuidadito, ¿eh? Series X. Desde México. Emanuel Peralta. Cuidado, ¿eh? Pero cuidado porque Series X, pero aquí también tiene material de todo lo demás, ¿eh? Play 4, Play 5 y Switch. Y buen sofá, ¿eh? Un sofá de cuero. Ahí te has dejado el tema ahí, ¿eh? Emanuel. Menudo genio. Cuidado, ¿eh? Se puede decir que ha sido un Yakuza Friday. Ojo. Estaba por ahí para José Alberto. Sí, realmente. Sí, es que han estado muy baratos. Es eso. La gente yo lo he aprovechado para pillar Judgment y Los Judgment. Yo no he pillado Los Judgment por no haber jugado al primero. Pero la verdad es que al precio del que está, a lo mejor luego, no lo sé, cuesta pillarlo, ¿eh? Y aquí, por cierto, estarás deseando. Eugenio, queda una semana, ¿eh? Queda una semana. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Salmon Quest dice algunas de las compras por aquí. Venga, vamos a ver. Bueno, aquí algunas cositas, algunos indies en formato físico en Switch. Y por aquí se responde a sí mismo y pone aquí también alguna cosita más que ha podido comprar, ¿vale? Es que muchas de estas cosas han estado, como decíamos, extremadamente baratas. Este está muy barato. Lo he visto también en Song of Horror. Lo he visto muy barato. La edición está deluxe. Aprovechándome de Amazon. Ah, este también lo vi bastante baratillo. Immortals. Sí. Kiniko Mantaro. Un abrazo genio. Me alegro de verte por aquí. Dice, Christian, aquí van las mías. Última unidad de Nunefnake en Bilbao. Mucha suerte tuve. Cuidado, ¿eh? Aquí también. Este es que lo ha pillado muchísima gente. Es que este... Yo también sabéis que soy de los que lo ha pillado, ¿no? Este también, Neo The Walls In With You. Uy, bueno. Francisco Chica. A ver. Vamos a ver. Qué cara de auténtico genio. Aquí te paso la foto que me he hecho con la nueva generación de trileras. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ahí está, ¿eh? Dice, por ahora solo usa los juegos como arma arrojadiza. Por eso prefiere formato físico como su padre. Mucha suerte y ánimo ahí, Francisco, en casa. Claro que sí, ¿eh? Sí, señor. Te agradezco además que hayas puesto la cara de todo porque hay gente que a veces pone fotos de niños que no pasa nada. Pero no es lo ideal, ¿sabes lo que te digo? No, no para decir nada porque al final, como digo siempre, los padres son los propios responsables. Si un padre se ha hecho una foto con el chaval, ¿yo qué puedo hacer, no? Pero bien hecho, bien hecho. Así que mucho ánimo, mucha fuerza ahí con esa educación. Que seguro que son muchos años por delante de picar piedra. Genio y que vaya todo muy, muy bien, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí a Javier. Dice, vivo en Miami y no me pierdo ni uno de tus vídeos. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, bueno. Javier está ahí con... Lo veo con mirada decisiva, ¿eh? Lo veo con decisión de que se va a viciar a muerte a esto, ¿eh? Dos años de sacrificios y ahorro para este Black Friday. Un gran saludo y siga así, genio. Conseguí la Xbox Series X por el programa de Xbox All Access. Amigo. Pero fíjate aquí todo lo que tiene el amigo Javier, ¿eh? Desde Miami. ¿Has ido a ver alguna vez a Miami Heat? O a los Dolphins o... Algo así. Muy bien, genio. La verdad que vas a disfrutarlo al 100%, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, Javier, ahí. Claro, por ahí debes rebote para Bass Drum también. A ver, Desmond, clásico trilero. A ver. 3 Blu-ray al 50%. Aquí tenemos... Uy, cuidadito, eh. Palabras mayores. La lista de Slinder, Blade Runner. Ojo, eh. Aquí está la prueba. El cómic por Wallapop. ¿Vale? Esto lo ha conseguido por Wallapop. Disco externo. ¿Y ese cubo de Rubik, genio? ¿Esto? ¿Y el cubo este de Rubik? ¿Te gusta a ti? A mí nunca me ha ido mucho el tema de los cubos de Rubik, pero lo veo interesante. Muy bien. Y bueno, aquí un poco su setup, ¿no? Mira qué bien montado lo tiene, ¿eh? Joder, lo tiene esto aquí... Esto queda muy bien. Este tipo de... Esto es de Ikea, ¿no? Este tipo así de estanterías queda muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Veo que te gusta Star Wars también, genio, ¿eh? Vamos a dejarnos de tonterías. Tengo aquí una cosita que voy a abrir. Le voy a quitar el... El precinto. Y os lo voy a mostrar, genios. Tienen aquí bien protegido. Estos son... Barquillos de turrón. Esto está buenísimo. Tú sacas de aquí uno. Tienen aquí muy apretados, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto es un barquillo. Pero por dentro está relleno de turrón. Alguna cosita de picar había que... Había que traer. Así que un abrazo por ahí para Desmond. Raidón, un abrazo genio. Me alegro de verte por aquí. Unas peliculitas. Cuidado. Unos Blu-ray. Y aquí el ojo... Pero bestio. Es que yo creo que muchísimos hemos pillado... Estamos viendo muchos juegos aquí en las fotos parecidos. Yo, por ejemplo, 13 Sentinels ya lo tenía. No he pillado los Jetsmen, pero he pillado Jetsmen. Nocturne, claro. Y responde por aquí a alguien, dice... Comecocos, dice... Tienes más crema que la botella de Baileys. Sí, señor. Buenas compras. Pero es que ha sido una gran oportunidad yo ver este Black Friday para pillar todo esto. Cuidado con Aarón, ¿eh? Dice... Desde verano luchando por ella. Día mágico, genios. Joder, y te ha venido encima para las fotos del Black Friday. Increíble, ¿eh? Vamos, te ha venido a cañón. A disfrutarla, genio. Alejandro, me compré más morales. Pero tenía que haberme comprado Guardianes de la Galaxia para mandártelo. Un abrazo por ahí para el jefote Alejandro, sí señor. Un abrazo para él. Mira, y aquí también, ¿eh? Dice Manolo Jiménez... La conseguí, creo que de los mejores Black Friday que recuerdo. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, genio. Fíjate aquí el setup que tiene montado, ¿eh? Aquí con material, ¿eh? Con las dos maquinorras ahí listas. ¿Qué tenemos por aquí? Gonzalo. ¿Veis? Lo mismo. Este también ha estado muy barato. Ha estado por 20 el remaster de Alan Wake, sí. Y 13 Sentinels creo que se lo ha comprado absolutamente todo el mundo. Ha estado por ahí para Rodri. ¿Qué es esto? Mario Kart Live Home Circuit. ¿Qué es esto, genio? Sekiro no estaba rebajado, pero... Estuvimos hablando esto. A Sekiro le cuesta que lo rebajen, ¿eh? Está por 40 todavía, sí. Guardianes de la Galaxia. Otro aquí que me lanza el dardo. Dardo envenenado. Pero me sorprende esto, genio. Mario Kart Live Home Circuit. Pero esto tendrá más gente para jugar por casa, ¿no? Porque esto para jugar uno solo, no... Esto supone que lo divertido es poder montar tú el circuito, ¿no? Y un poco sería como un Scalectric moderno, entiendo. Oye, pues esto no creo que nadie más veamos esto en las fotos, ¿eh? No sé cuánto habría estado rebajado, pero... Dardo por ahí para Manuel. Ahí está Manuel, magnífico. Mira, precisamente, joder. Empecé a jugarlo el lunes. Mortal Kombat 11. Mira, aquí Super Monkey Ball Banana Bleach. Sí, señor. Bueno, buen setup, ¿eh? Hay unas gorritas también. Mira, allí Super Mario Maker. Ahí lo estamos viendo. Ojo, ¿eh? Muy bien. Un abrazo para Manuel. ¿Ves? Pero, tío, ves la foto... Se ve gente sana. ¿Sabes lo que te digo? Me gusta mucho esto de las fotos del público todos los años porque... Siempre vemos caras nuevas. Y... Hostia, cuidado que aquí estamos viendo calidad, ¿eh? Fornail. Fornail es de paladar fino. Hostia, Fornail. Bien, bien, bien. En estos dos coincidimos. En estos dos coincidimos. Genio. Muy bien. ¿Eh? Catherine Fulvari y Balan Wonderball. Pero cuidado porque ha pillado la... La Demon Watch, coño. Esto te hiciste la foto... Marisco Recio. Esto te hiciste la foto... El domingo. Te hiciste la foto el domingo porque el domingo estábamos en directo, ¿eh? Sí, fíjate. 9.53. A las 9.53 de la noche. Ahí está, ¿eh? Un auténtico mago. Pues eso, que ha pillado la Game & Watch esta de Zelda. No estaba muy cara. Estaba por unos 40 o 45. Yo lo que pasa es que al final, no sé, tío. No me dio por pillarla. La vi muy baratita, pero... En fin. Y luego, pues bueno. Ah, de esquina, Langway. Que estaba viendo muchos juegos repetidos en fotos. Pero es que es normal, tío. Ah, un abarzo por aquí para Juanche. Hombre, Juanche. Vamos a ver. Persona 5 Royal. No mucho, pero este juego vale por 5.10 de lo largo que es. Sí, sí. No, claro. Es lo que dice. O sea, este vale como si hubiese puesto una foto con 20. Un abarzo para Juanche, ¿eh? David. Falta por llegar Judgment. Cuidadito, ¿eh? Pero mira, ahí tiene... Uf. Cuidado. Metroid Dread, ¿eh? Fíjate aquí el material, ¿eh? O sea, fíjate el setup. Switch, Xbox, PlayStation 5. Un auténtico mago. Así tiene que ser. Sí, señor. Ahí con los logos de PlayStation, Sonic al lado y el mando de Xbox. La fusión mágica. Claro que sí. Ahí está. Este año no me he vuelto muy loco porque no quiero tener demasiados juegos pendientes en 2022. Yakuza le quedará con Ide Puzzles. Ojo. Este le tengo que echar un vistazo mejor. Puede estar bien ese juego, ¿eh? Tengo que investigar un poquito a ver si me interesa. Solo por ahí para Ari. Bueno, bastantes jueguecitos, ¿no? Mira, aquí, hombre, uno de los clásicos, uno de la pasada de generación. Cuidado, ¿eh? Cyberpunk. Me imagino que ya estará bastante mejor la versión de consola porque la versión de consola hace un año... Es que ahora se va a hacer... Ahora va a hacer un año de... Ahora hace un año de Cyberpunk. Correcto. Bueno, a ver. Jack Raiden. A ver, a ver, a ver. Lo primero, vamos a ver a Jack. Vamos a ponerle cara. Ahí está, un auténtico mago. Aquí está. Que la hemos visto también en una foto anterior, ¿no? No hace muchas fotos, hemos visto también... Y la otra foto de Jack es esta de aquí. Pero todo esto es Black Friday. Este ha sido mi Black Friday este año de todo un poco y para todas las plataformas para tener el año que viene cubierto de juegos. Un saludo y un abrazo para ti y para todos los genes del canal. Pero bueno, aquí has pillado mucho material. Otra vez, fíjate todos estos, tío. Es que se los ha comprado todo el mundo estos juegos de aquí, ¿eh? También ha pillado Capitán Tsubasa, que también lo vi baratito. Aquí el pack 2 en 1 de Bankus y Bayonetta. Gran Turismo Sport. Espero verte en la pista, genio. Ahí estamos. Guardanes de la Galaxia, que me estáis tirando ahí el tema. Code Bane. Interesante este juego. Este lo quiero probar. Bueno, un poquito de todo, la verdad, ¿no? Pero, jo, aquí te has pillado como tú has dicho. Te has pillado aquí faena para un año entero, ¿eh? Sí, señor. Vamos bastante abajo todavía, genio. Vamos a tener que aligerar, ¿eh? Black Friday, Navidad y Reyes. Gio Moreno. A ver, lo primero la fotito del trilero. ¡Qué auténtico mago! Haciendo un eagle. Sí, señor. Ahí está, ¿eh? Quédate, ha puesto aquí también a Noia y a Adri. Los ha puesto ahí en fotito. Oye, pero ya has montado el árbol de Navidad y todo. Pero, genio, pero que todavía... Porque la foto está hecha el 28 de noviembre. Has puesto el árbol de Navidad un mes antes, ¿eh? Jo, qué bonito, tío. Tengo ganas de pillar una, ¿eh? Sí. Tengo ganas de pillar una. Cibercomando. Hola, feriante. Pille estos juegos. Compra física. Ah, vale. Pille el mando de For... Hostia, no había visto este mando. Muy original, ¿no? Lo que es el... La skin, ¿no? Lo que son los colores y tal. Muy bien. Vamos a ir por ahí para CMHUM. Aquí, bueno, cositas de rol, obviamente. Tributo a Square Enix, como nos decía. Y 2, 17,000, me lo voy a jugar a esperar. Piar lo más barato. Mientras tanto, de todo un poco. Muy bien. Aquí un poquito también de todo. Mira, gris. Saludo, genio. Brindo como tú por disfrutar de la vida y de los videojuegos. Pues sí, porque luego al final a todo el mundo en la vida le llegará un punto en el que habrá problemas, ¿no? De salud o de cualquier historia. Posiblemente cambiarán tus circunstancias en la vida. Y entonces, pues bueno, mientras tanto, ¿no? Pues vamos a intentar pasárnoslo bien. Digo yo, ¿no? Creo que ese es un buen enfoque. Es una buena forma de tomarse las cosas. Para que por lo menos cuando llegue ese día podamos mirar atrás y decir, bueno, ha merecido la pena, ¿no? De eso se trata, creo yo. Bueno, un ardo por ahí para Juan Carlos. Dice, traigo unas compras a falta de más edición definitiva. Ya sí estoy listo para Gran Turismo 7. Vamos a hacer una cosa, genios. Vamos a dejar esto así en pequeñito, yo creo, en la mayoría de fotos. Cuidado ahí al, ¿eh? Cuidado ahí al easter egg detrás de la... Yo creo que si lo hubieras escondido un poquito más. Y si hubiese visto solamente la tirilla esta, yo creo que también lo habría reconocido. Pero bueno, muy bien, genio. Estamos listos, estamos listos, ¿eh? Huguito un poco de tirlería de Switch. Cuidado, ¿eh? Un ardo por ahí para Huguito. Que digo que cuando la foto se vea bien, por ejemplo, este tipo de foto, por ejemplo, Manca, Danca. Aquí se ven bien los juegos que ha comprado. Pues estas no las ponemos a pantalla completa si no queréis, ¿vale? Este Neo... Quiero jugar también la saga Neo. Es que hay muchísimos juegos, tíos. Es que hay mucho, mucho juegos. Muchos juegos. Aprovechando el Black en la página de Sony. Saludos desde Argentina. Bueno, te has pillado todos los hits. Pero bueno, José, te has pillado todos los PlayStation Hits. Aunque esto es Call of Duty 3, ¿no? Creo que esto es la portada de Call of Duty 3. Además, por ahí eso es Activision, ¿no? Pero bueno, God of War, Uncharted. En fin, has pillado ahí, has atracado completamente a Sony. Un ardo por ahí para Dyser. Dice, aunque no son juegos de renombre ni muy costosos, los tenía en mi lista de desayunos. Los voy a disfrutar todos. Y mira, Ilex, también lo empecé el otro día. Combate tosco. Avancé un poquito más. La verdad que el combate, uff, es durillo, ¿eh? Es bastante tosco el combate. Pero bueno, está bien. A ver, Jesús Piqueras dice, Black Friday, locura máxima 1 y 2. Desde luego, a esto sí que hay que poner la pantalla completa, ¿eh? Veo ahí un montón de cositas. Mira, Nier Replicant, Persona 5 también por ahí. Mucho material, ¿eh? Yakuza también por aquí ha caído. Yakuza por todas partes. Increíble, ¿eh? También Nioh 2. Nocturne, que yo creo que se lo ha comprado todo el mundo. Es que creo que todo el mundo se ha comprado. Creo que es el juego que más aparece de momento en las fotos del público, ¿eh? Mira, Beholder, que también lo hicimos en el... Este lo hicimos en el Russian Gaming, ¿no? Varios indies por ahí también. Edición física. Muy bien, genio. Jo, la verdad que te has puesto las botas, ¿eh? Tienes aquí hasta 2022. Me refiero hasta el Black Friday de 2022. José Ramón, por aquí lo que ha caído en gaming para este Black. A ver, José Ramón. Bueno, bueno, bueno. Increíble esto, ¿eh? Increíble esto. Mucho material, ¿eh? Otro que ha caído nocturne. Es que es increíble. Creo que está en el 80% de fotos, ¿eh? Y es porque la gente sabe que son juegos de estos que luego van a desaparecer del tema. Forza Horizon 5 por ahí veo, ¿eh? Muy bien, genio. Sí, señor. Un rato para José Ramón. Uy, bueno, Pepe. Pero si esto es una Saturn. ¿Qué hace aquí una Saturn? Pues muy bien, Pepe. Me parece estupendo, tío. Me parece genial. Me parece estupendo. Así me gusta. Es que aparte también es verdad. Porque nosotros aprovechamos aquí el Black Friday un poco para comprar lo que nos apetece, ¿no? Que no solo tienen por qué ser. Yo, por ejemplo, este año he pillado material actual. La mayoría de la gente también. Sobre todo porque son juegos que se ponen muy baratos de precio, ¿no? Pero... Pero que sí, que me parece estupendo lo que has pillado, vamos. Esta ha sido mi adquisición puro músculo para, junto con la RTX, por fin poder jugar a Buscaminas con Ray Tracing. Cuidado, ¿eh? Hay un procesador, un Ryzen. Y aquí me dice, por otra parte, dice, no puedo pasar sin decir que también ha sido el mejor calendario de adviento de todos. Ya está puesto para mañana empezar a destapar. Ah, mira, un calendario de eventos de regreso al futuro. ¿Cómo mola, eh? Esto es con chocolates, ¿no? Esto es con... Sí. Guardo para Borgicus. Marco Sack. Había 3x2 en la plataforma y no me pude resistir. Qué chulo es este juego, tío. Qué chulos son estos juegos. Jam Superstars. Final Fantasy 3, por ahí, ¿eh? Cuidadito. Juegos de DS. Israel. ¿Por dónde vamos? Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Falta alguna cosilla que no ha llegado aún, pero esta es mi feria del Black Friday. Un abrazo, Geno. Un abrazo para ti, Israel. Vale, aquí un Tales of Vesperia. Neo 2, que también lo estoy viendo mucho. Me alegro de Balan. ¡Ey, aquí está! Lo estaba buscando, digo. ¿No se lo ha comprado? Sí se lo ha comprado. Por cierto, cuidado. Wii U, ¿eh? Tokyo Mirage Sessions FE. Gris, edición especial. Bonita esta caja, ¿eh? De gris. Joder, ya te digo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Fran Jiménez. Si hace dos años alguien me hablará de esta última semana, pensaría que está loco. Han sido unos años de pandemia malísimos, pero los últimos meses nos hemos recuperado ya lo grande. Tuve que vender parte de mi colección retro y ahora mi mujer me regala la nueva generación. Un abrazo para tu señora, de parte de todo el canal. Sí señor. Ahí está. Fíjate, ¿eh? Fíjate aquí. Mira la foto, ¿eh? Mira la foto, genios. Las dos. Las dos. Muy bien. Muy, muy bien. Esto que es que también te lo has comprado. Claro, pedido realizado. Como no le ha llegado a tiempo, me ha puesto la foto de la fecha del pedido. Sushima por aquí. Cuidado al remaster de Skyward Sword. Este me gustaría pillarlo. No estuvo muy caro tampoco. Lo que pasa es que, jo. Yo este lo pillaría a 30. Pero a 30 creo que va a estar muy complicado. Porque ya teniéndolo en Wii, yo qué sé. Es que esto de los remasters y tal te tiene que llenar el ojo. Sí señor. Pues muy bien, lo dicho. Un abrazo para la familia Jiménez, ¿eh? Canal de Dani. No sé si llego a tiempo. Llegas, llegas. 19. Esto me lo mandó lunes por la noche. Vamos a ver, Dani. Mira, cositas de Wii U por aquí también, ¿eh? Xenoblade Chronicles X, Dragon's Crown Pro. Bueno, yo Dragon's Crown en Play 3 lo jugué muchísimas horas. Pero la versión Pro la tengo por ahí esperando, ¿eh? Esperando a meterle caña también a lo grande. Aquí tenemos Darkest Dungeon. Por aquí tenemos Aliens Fire Team, versión de consola. Ojo, ¿eh? Cuidado. Bueno, buenos vicios la verdad. A Aliens Fire Team. Bueno, vamos a aligerar el ritmo porque si no es que no nos va a dar tiempo. Que estoy mirando ahí de reojo por dónde va la barra y estamos bastante lejos todavía de la mitad, ¿eh? Rich 92. Un abrazo para Rich. Un auténtico mago. Debido a que voló el monitor que quería comprar han caído estas cositas. Y dos jodecitos digitales en Switch. Horizon Chase y Contra. Bien. Contra que estaba a dos euros, ¿no? Y también alguna cosita de los últimos meses. Muy bien, genio. Buenas compras aquí, ¿eh? Buen material. Saúl, en México casi no hay ofertas, pero mi esposa fue a Estados Unidos y aprovechamos el Kishi para aprovechar todo el material del capitán en el celular y probar el Xcloud. Funciona de maravilla 100%. Vale, aquí nos pone unas fotitos. Ahí está, ¿eh? Entonces esto va bien, ¿no? Xcloud funciona de maravilla 100%. Esto de Xcloud lo quiero investigar también un poco más porque... No sé. Vamos, pues confirma aquí, Saúl, que funciona de maravilla, ¿eh? Can. Es la primera vez que me he venido a participar en esta temática de vídeos, bro. Me alegro, bro. Vamos a ver. Tenía ganas de sumarme de una vez a todos los grandes que disfrutamos de lo mismo. Esa es la idea. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Uy! Dice, anímate a jugarlo, viejito. Hostia, este juego, GTFO, que es Get the Fuck Out. Esto lo hemos comentado alguna vez en algunas ofertas de Steam de Navidad, me suena. Es un juego con un rollo como... Es un cooperativo. Multijugador cooperativo. Haces una squad. Recuerda muchísimo a las películas de Alien. Te adentras como en una base, ¿no? Que está dividida como en niveles y está infestada de alienígenas, ¿no? Y parece ser que el juego es duro de cojones. O sea, es un juego muy, muy difícil. Muy difícil. Se requiere de muchísima coordinación de equipo y tal. Pues sí. Este juego, en realidad, creo que ya lo comentamos por aquí la primera vez hace bastante tiempo. En algunas ofertas, insisto. Yo ya hace un par de años, por lo menos, que lo vi por primera vez en Steam. No sé cómo lo descubrí. Echando un vistazo, supongo. Y lo que pasa es eso. Que este es el tipo de juego que me da la sensación de que tienes que jugarlo con alguien. Si no... Tú por tu cuenta jugando con gente random, me imagino que tiene que ser complicado, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Un abrazo ahí para Canekus, ¿eh? Sí, señor. De la Street. Final 9 y Legend of Mana sería donde se fue el presupuesto. Los de 3D se estaban a liquidación a 3 euros la unidad. Así que no perdí la oportunidad de jugar al GOTY de carreras. Abrazo, genio. Pues aquí está todo lo que ha pillado, ¿eh? Hello Kitty. Hello Kitty 3D Racing. Pues si lo llego a ver yo por 3 euritos, también me lo pillo. Y por ahí... Esto también es liquidación. Tomodachi Live, You Can Watch 2. Kirby Battle Royale. Y aquí... Devilish Brain Training. Pero todo esto de aquí... No, esto de aquí detrás ya lo tendrías, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien. Ahora que he visto lo de Legend of Mana, que es el recopilatorio, el que sí que me gustaría pillar, que no lo hemos visto todavía en ninguna foto, es Trials of Mana. A ver. Selagon. Aquí van mis paquetes del Black Friday, crack. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos de todo. Tenemos aquí Bloodborne, que lo estoy jugando. Fallen Order, Hitman, Lost Judgment, Black Shad. Este dicen que es Buena Aventura, ¿no? Por ahí, cuidadito también. Bueno, bueno. ¿Quién quiere ser millonario? Pero esto tiene versión en PlayStation 4. Coño, pues si lo llevo a saber me lo compro. A ver. Close Edu. Bueno, ese es lo que no tenía pensado pillarme nada. Joder, menos mal, ¿eh? Menos mal, dice, no tenía pensado pillarme nada. Pero efectivamente, dice, las ofertas que han puesto, irrechazables. Me siento mal por dentro, he vuelto a caer en la tentación. Nada, nada. Mira, lo más importante, yo creo, muchas veces en la vida es apechugar. Apechugar es casi más importante que tomar la decisión. Porque tomar la decisión en un momento dado a alguien de calentada. Alguien de calentada, pues dice, venga, me caliento y pillo. Pero ese no es la cuestión. La cuestión es luego apechugar y decir, no, no, lo he pillado porque quería. Joder, de verdad, menos mal que no te ibas a comprar nada, ¿eh? Vale, la guía de... Guía de Super NES, banda sonar original de Nier. Cuidado, ¿eh? De Nier Automata. Y la mayor de juegos en rango 15-30. Sí, correcto. Mira, fíjate, ha pillado también Tales of Iron. Y este lo que pasa es que lo tengo... Digital. Pero sí. Sí, sí, la verdad que ese juego en formato físico lo han puesto por 25, ¿vale? La colección de Yakuza veo por ahí también. De Puzzles, que es la segunda vez que aparece. Muchas cositas. No está nocturne. Fíjate, con todo lo que ha pillado y en esta foto en concreto no está nocturne. Pero bueno, hay muchísimo material. Aquí Genio tiene, vamos. Tú también tienes aquí ya hasta el Black Friday del año que viene, ¿eh? Lo malo es saber lo que es, ¿no, Edu? Que cuando lleguen las navidades volveremos a caer, claro. Porque es la magia, ¿no? Hay que dejarse llevar... Hay que dejarse arrastrar por la magia. Saludo por aquí para Frank Muse. Increíble, Genio Máximo, voy a ir a esta trilería. Abrazo desde México. Resident 3 Remake. A ver si te gusta. Ojalá que lo disfrutes. Crash Bandicoot It's a Bad Time. Este quiero... Este quiero pillarlo. Y Call of Duty Black Ops Cold War. Un abrazo para México, ¿eh? Okram. Aquí mis compras de Black Friday. Cuidado, ¿eh? Ilustraciones de Akira Toriyama de Dragon Quest. Qué auténtica maravilla, Okram. Aquí el nuevo Ware Ware y Pokémon. Hostia, pues este librito tiene que estar muy bien, ¿eh? Sí. Siempre el trabajo... Los trabajos de Toriyama siempre son máxima calidad. Un abrazo por aquí para José. Dice... DiscoLisius lo tenía reservado de antes, pero los demás menos de 20 euros cada uno. Bien. Neo también ha estado por menos de 20. Y también Immortals. Yo Immortals lo vi por... Creo que fue por 23. Es lo más barato que lo llegué a ver. Lo vi en muchos sitios por 25. Y luego lo vi también por 23. Buah, pues este por debajo de 20. Tremenda compra. Además la versión de Play 5 que tiene que ser la versión gordita. Aunque este me llamaba la atención en Switch. La versión de Switch de este juego me llamaba la atención. Medium por ahí también. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, bueno. Aquí... Cuidado, ¿eh? Eli tocando la guitarrita. Hostia, buena estantería tienes. ¿Eh, amigo? Fíjate aquí lo que vemos, ¿eh? Un Zelda de Super Nintendo. Genios. Cuidado, ¿eh? Entre otras joyas, pero... Muy bien. Perfecto. Pues un abrazo ahí para... ¡Uy, ¿qué es esto? Increíble, gatete. Pero qué pantalones. ¿Qué es esto, señor gatete? Qué auténtico mago, tío. Qué genio máximo, gatete. A tope con el Game Pass. Sí, señor. A falta de X, buenas son S. Habrá que hacer pruebas con SSD PURU. Se va a ver cómo rinde. Pues ya me contarás, tío. ¡Eh! ¡Ch! Lo que decíamos hace un rato. Tú miras la sonrisa del señor gatete y dices, este es un tío que se toma la vida bien. Claro, hombre, claro. De eso se trata. Me gusta mucho ver estas fotos. Me gustan mucho estos vídeos por eso. Porque al final, que es un poco lo que he comentado al principio, ¿no? Y todos los años pasa lo mismo. Que al final, pues dices, qué comunidad más sana, más de puta madre, qué auténticos genios. Pero ese señor... ¡Joder! Pantalones increíbles, ¿eh? ¿Pero eso es de pijama o esto es para estar por casa? Con lo truero que eres capaz eres de dormir con esto y todo puesto, ¿eh? Sí. Las buenas zapatillas de cuadro esas son clásicas, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué a gusto está ahí, gatete! Fíjate, con la ropa que me lleva, con la consola en la mano y sonriente. Además, me tiene puesto en dos dispositivos, como mínimo, ¿eh? Sí, señor. Nada, tío, pues me alegro mucho de verte por aquí y de ver la foto. Sí, señor. Un tío sano, un tío sano. Cien por cien. Claro que sí. ¡Uy, qué es esto! Señor Médula ya... El look de señor Médula, que también es de auténtico genio, pero este ya me lo llevaría yo a pegar puñetazos por ahí. Esto ya es para llevártelo por ahí de fiesta, ¿eh? Y si se pone a alguien tonto, llevas a tu lado a señor Médula y se acaban las tonterías. Sí, señor. Ahí está. Este ha pegado muchos puñetazos en los dientes. Y eso está bien también. Bueno, vamos a ver un montón de cositas, veo por aquí, ¿no? También algunos... ¿Qué es esto? ¿Pero te has comprado Rambo, genio? Dice, bueno, genio, aquí van mis compras de Black Friday, he tenido que ponerme freno. Menos mal, ¿eh? Si no tiro la casa por la ventana. Casi todos son películas, pero bueno, ya, ya, pero he visto por ahí Rambo, ¿eh? Ojo, es la primera vez que se me ve el careto. Pues me alegro mucho. Una cosa. Claro, es que aquí, juegos es esto de aquí arriba, sobre todo, ¿eh? Aquí, aquí en la parte... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor Médula? Me acabo de dar cuenta del detalle, ¿eh? Y fíjate que he visto Rambo al lado, pero mira, mira aquí lo que pone, ¿eh? Ha pillado los dos, los dos, claro, como es lógico. No, pero ¿esto qué es? ¿Todo aquí qué es? Un abrazo, genio. Natividad, vamos a ver. Ah, vale, bueno, pero es Diego, Diego Ardon. Vale, vale, vale. Es que he visto Natividad y me he despistado, digo, no me suena. Vale, dice, en casa no nos perdemos ninguno de tus vídeos ni directos, ¿vale? Los ven ahí juntitos, como debe ser. Buenas compras, estoy viendo aquí. Un poco de todo, por cierto, ¿eh? Joder, mira, Sonic 2 que le hicimos una miniatura hace unos días. Jet Set Radio, juegazo divertidísimo y además con un estilo único. Aquí, Zeldas para 3DS, Silent Hill 2, Observer la edición Redux. Este también lo he visto barato y estaba a punto de pillarlo. Yo lo jugué en PC, este juego. Pero cuando lo jugué me iba un poquito chusta. Se me atascaba en algunas partes y tal, porque esto hace ya unos años. Y es verdad que la edición esta Redux de Observer la vi y la verdad que el juego es muy bueno. Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Para Diego. PJ, a ver, PJ. Bueno, material también, ¿no? Balan Wonderwall. Genios, de verdad os lo digo. Hemos visto ya unos cuantos Balans, ¿eh? Y esta foto está enviada el día 27. Con lo cual, no es que la gente se haya comprado Balan Wonderwall porque me lo vio a mí en el vídeo del Black Friday. No les da tiempo a que les llegue a casa. ¿Me entendéis? Lo tenían comprado ellos también. Hemos pensado varios genios igual, ¿eh? Es que estuvo muy barato Balan, no sé la versión de Play 4, yo el de Switch creo que lo pillé por 12. Y el de Play me imagino que habrá estado muy parecido. Por ahí también un Sonic Mania, Biomutant, que también ha bajado mucho. Sí. Y cuidado con esto, Manhunt, ¿eh? Ojo, ojo. Palabras mayores. ¿Qué tenemos por aquí? Omar Moyano, el Cazador Hunter. Gran Turismo me llegó el 23 y el 24, que es mi cumple, me dieron un coche gratis. Ah, claro, porque es verdad. En Gran Turismo te regalan en Sport, cuando es tu cumpleaños te hacen un regalo. Correcto, correcto. O sea, pilla el juego el 23 y al día siguiente le regalan el coche por el cumpleaños. Ahí hiciste una auténtica trilería, ¿eh? Y también Judgment, correcto. Star Wars. Lego Star Wars. No, bueno, increíble. ¿Qué es esto? Harry Potter y la Piedra Filosofal. Antorias. Ganga de las de una vez en la vida, completamente en castellano y con libreto. Muy bien, finalmente te han dado dos me gusta, ¿eh? Claro, lógico. Lógico. Este algún día, si queréis, lo proponemos para un directo. Campurrianas. Aquí mi pequeño y humilde Rincón Gaming pillé series ese con Game Pass. Ultimate en ofertón. Trilería. Saludos desde Madrid. Un abrazo para Campurrianas. ¿Qué te estás descargando? Forza Horizon 5. Ahí está. Sí, señor. Forza Horizon 5. Y tiene aquí también PlayStation 5. Cuidado, ¿eh? Fíjate qué bonitas quedan las dos ahí, ¿eh? De color blanco combinan espectacular una al lado de la otra. Qué bonitas quedan las dos juntas. No sé si las habíamos visto alguna vez así en vertical las dos juntas. Quedan muy bien, ¿eh? Los mandos también parecen hermanos. Sí, señor. Uy, Wittiza Pro. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, Wittiza Pro. Cuidado que este tío también es thriller, ¿eh? Este también es un auténtico clásico del canal. A ver, ¿qué dice Wittiza? Mira, mira, ahí con cara ahí de auténtico... De auténtico genio. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Con Almeida al lado. Dice, buenas tardes genios. En mi Black Friday ha caído un procesador Rizen 7. Han caído varios Rizen por aquí, por el canal, por lo que estoy viendo, ¿no? Manejáis tema. Una placa Asus, aún no me ha llegado. Ghost of Tsushima, esta es la edición del director, ¿no? Que trae todo. Este es lo que pasa que yo lo vi, pero no estaba tan barato. Yo lo vi por 50. Si lo hubiera visto por 35-40, igual me animaba, porque es un juego que me habéis hablado muy bien de él y me apetecería mucho. Creo que es un tipo de juego que me gustaría mucho. Y algunos juegos en Steam. DLC de Beach of Empires 2, Hotline Miami, perfecto. Nada, Wittiza, pues me alegro mucho verte por aquí, en serio. ¿Y qué más? ¡Ah! Me han llegado los componentes. ¡Qué auténtica maravilla! Nos ha actualizado la foto. Ahí está la placa base. Bueno, ya nos contarás qué tal el rendimiento, ¿no? Esto tiene que tirar como un auténtico misil. ¿Quién es este? Carlos. No me suena tu cara, Carlos. Creo que es la primera vez que no... ¡Uy! Okash. ¿Qué es esto? ¿Has pillado Okash, en serio, a estas alturas? Muy bien, genial. Dice, saludos, es lo que me compras. No soy muy fotogénico. No, no, nada. Pero bueno, pero te veo ahí. Te veo bien, hombre. Te veo bien. Dice, pero se hizo el intento de posar con las compras. Compré Shin Megami Tensei 5. Nie Replicant. Carlos, ¿tú eres Wacato? Hostia, ahora... Es que tenemos... Lo digo por el tipo de juego. Es que fíjate. Shin Megami Tensei 5. Ni Replicant. Ni No Kuni DDS. Una Playstation Vita. Es que lo digo porque tenemos un seguidor. Yo lo conozco por el nombre que nos sigue en Twitch. Se llama Wacato. Wacato Master. Y... Y sé que es muy aficionado a los RPGs. Y se llama Carlos. Entonces ahí he establecido relaciones. Pero no sé si me estoy lanzando el triple. Pero podría ser, ¿eh? Por los juegos que nos está comentando y lo que he visto aquí. Sí, sí. Me encaja que Wacato se podría pillar uno cash. Sí. Ya me lo confirmarás. Ya me lo confirmarás. Genio. Tres voltas. Bueno, a ver. Son de segunda mano, pero me arreglo gastos de envío por el Black Friday. Dark Souls el primero. Aquí estaríamos con... New Vegas y también Pokémon Mundo Misterioso. Equipo de rescate azul. Cuidado con esto, eh. Jolecito de mazmorras. Ojo, eh. Este algún día podemos hacerlo... En directo. RECA Virtual Pro. Dice aquí el venazo retro de Black Friday. Ah, vale. Atentos a mi nabo. Es que el nombre de este tío me parece absolutamente magistral. Atentos a mi nabo. Pues mira aquí lo que se ha pillado. ¿Qué es esto? Mira, Street of Rage. Y luego Age of Empires, Starcraft, PC Basket 4.5, PC Football 6.0. Y aquí tiene puesto GTA Vice City. Genio, pero esto de aquí es auténticamente histórico. PC Basket y PC Football. O sea, acabas de hacer la trilogía. La pregunta es... ¿Tienes PC para hacer funcionar estos juegos? Sé que estos juegos normalmente en formato físico no valen nada. O sea, estos juegos a lo mejor por eBay o por Wallapop o lo que sea los puedes pillar. Por 3 euros. Porque esto a día de hoy no lo quiere nadie. En formato físico porque ya no puedes meterle discos a los PCs actuales. Pero ¿tienes un PC antiguo para utilizar esto original? Es una buena pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí Max? Sergio Goncha. Dice... Buenas, gente. En mi caso fueron compras digitales. ¿Vale? F1 lo conseguí por 11.99. Desde Cantabria. Perfecto. Ahí está. F1. Amigo. Y compritas por aquí. Traen 4. Battle Chas... ¡Eh! Pero cuidado. Cuidado, genio. Porque ha comprado digital, pero además ha comprado claves. Steam Cake Global. Esto, en otras palabras, has comprado material al capitán. Has llamado al capitán por teléfono y te lo ha enviado express. Tales of Berseria. Battle Chasers. Traen 4. Uh. The Lord of the Rings Adventure Card Game. Cuidado, ¿eh? Muy bien, genio. Uy, Rafa López. Pero bueno. ¿Qué tal, Rafa? Dice... Trillería Black Friday. Abrazo, genio. Sigue con tus vídeos directos que dan la vida. Ah, y con el remake de Demon's Souls. Hostia, empiezas fuerte tú, ¿eh? Otro que no lo he visto tan rebajado como me gustaría. Es que, claro. Juegos de estos, tío. Que ya tienes y que has podido jugar en otras versiones. Que es un poco el caso que comenté antes también con Skyward Sword, ¿no? Tiene que estar muy baratito, tío. Tiene que estar muy baratito. Este creo que ahora mismo todavía ronda los 40. Si no me equivoco, este todavía ronda los 40. Que es lógico porque salió hace un año. Solamente tiene un año este juego, este remake. Pero claro. Bueno, Rafa, cuidarse, genio. Muy bien. Jonathan Sánchez. Ahí van los míos. Son dos juegos de Play 4, pero ya tengo todo lo... Ah, pero mira, pilla o... Claro, son solo dos juegos, pero en Play 4 ya tengo todo lo que quería tener. Claro. Y no tiene la videoconsola. Dice, de Play 5, como no se puede conseguir la videoconsola, voy poquito a poco con las compras de los juegos que más me interesan. Pero bueno, tú acabas de entrar en el terreno, Jonathan, de que estás comprando la gasolina antes que el coche. Estás comprando la gasolina antes que el coche. Dos muy buenas compras, por cierto, ¿eh? Yo este no lo he terminado, este no lo he terminado. Tales of Iron no lo he terminado, pero lo empecé a jugar y el juego está muy divertido, la verdad. Kikolin. Aquí material de Xbox, ¿no? Mira, también vemos por aquí Cyberpunk. Bueno, Iori, que es la versión de Switch. La colección, sí. Kronos Before the Ashes. Hostia, ¿y este juego qué tal estará? No sé mucho, no sé mucho de este juego. La verdad que no he visto mucha cosa de este juego. Salgo por aquí para Kitano. Creo que vamos ahora mismo por la mitad de genios. Sakura Wars, Los Jackmen, Tales of Iron, que lo ha pillado... Tales of Iron, perdón. Lo ha pillado bastante gente este juego, por lo que estoy viendo, ¿eh? Y ojito por aquí, porque tenemos aquí Cotton to Cotton. Ojo, ¿eh? Esto vale mucho dinero. No sé cuánto valdrá esto, tío. No sé cuánto valdrá esto. No, pero esto son compras de calidad gourmet. Bueno, bueno, Piedra, ¡qué grande! ¡Qué grande Piedra! El año pasado tenía la coleta esta... El año pasado Piedra era Ricky Rubio, tío. Era Ricky Rubio directamente. Dice Piedra, en este Black Friday no ha caído mucha cosa, pero al menos hay algún juego interesante. Nocturne, efectivamente, que es que lo hemos pillado todos. Castlevania, cuidado. La colección. Observer. Esta es la edición Redux. Pues yo ese Observer, yo creo que a lo mejor lo pillo, ¿eh? A lo mejor la versión Play 5, y bueno, aquí veo que tiene bastante material, ¿eh? Aquí tenemos bastante material con Piedra. Aquí hay material también, Mega Drive. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Muy bien, Piedra. Me alegro de verte, tío. Siempre... Siempre un placer. Pero sí, ahora ya tiene un look más... Más intelectual. El año pasado era deportista de élite, claro, con... Con Ricky Rubio. Jimmy, vamos a ver. Bueno, Jimmy se ha puesto las botas, ¿eh? Una Xbox Series S. Efectivamente, ahí está. Yo es que ya es lo que comenté. Ya a estas alturas voy a intentar pillar la Series X como sea. Si me lo hubiese pillado hace un año, sí que me habría ido a por una Series S que se podía conseguir bastante fácil. Pero ya habiendo esperado un año, ya en mi caso concreto yo iría a por una Series X, a por el pepino gordo. Bueno, Indivisible, Tsubasa, Kingdom Hearts, Rage. Rage a 3.79, cuidado, ¿eh? A 3.79, Rage 2. Shin Megami a 16. Joder, hemos pillado todo Shin Megami, es lamentable, ¿eh? Ah, por cierto, dice Capitán Tsubasa, edición especial 11.99. Cuidado a este precio, ¿eh? 11.99, hostia, pues esto no lo he visto yo. Buena oportunidad, ¿eh? Gorge, hice un poquito de Play 5. A ver, un momento. Ahí. Un poquito de Play 5, los Tom ya los he jugado pero no los tenía físicos. Y Sonic 3D de Mega Drive. ¿Dónde está Sonic? Ah, amigo, aquí, cuidado. Flickies Island. Sí, señor. Para seguir recuperando juegos. A mí me gusta mucho Sonic 3D. Obviamente no es el mejor Sonic clásico ni de coña. Por cierto, ahí detrás veo que... Ahí detrás veo que tienes un buen 128K, ¿eh? Genio. Magnífico. Pero digo esto, que a mí Sonic 3D es un juego que me gusta. Me parece un juego disfrutable 100%. Es un juego que ahora, por ejemplo, para navidades, ahora que llega el frío y tal, le echas una partidita, en una tarde te lo fundes. Y es un juego de estos que yo creo que te deja un buen sabor de boca. No es ninguna obra maestra, el problema es que se llama Sonic. Y al ser el personaje Sonic en 16 bits encima la expectativa es máxima. Pero yo creo que es un juego bastante disfrutable. Aunque sea en perspectiva isométrica y todo el tema, pero a mí me parece un juego divertido, la verdad. Lucas Pacheco, cuidado, ¿eh? Ojo con esto, Oculus Quest, Half-Life Likes, Alex, lo tengo que jugar yo todavía, genio. Tengo que jugar a Alex. Sí, señor. Esto es una buena compra, ¿eh? Esto es una buena inversión, creo yo. Sí. Aparte, esto cuando se pasen por aquí un par de años o tres, se mejorará mucho porque... Ahora mismo hay juegos que te ofrecen la posibilidad de jugarse en VR, en PC, pero es un VR falso. O sea, básicamente tú te puedes jugar a cualquier juego en VR en el sentido que te puedes poner las gafas y lo ves como en un entorno, pero no. Cuando una cosa está hecha específicamente para VR, cuando está programado específicamente para VR, te sientes en el entorno, te sientes rodeado completamente. Las mecánicas jugables están pensadas para los controles de VR también. Yo creo que cuando se pasen por aquí unos años, posiblemente muchos juegos, que están ahora mismo ya en el mercado, se adaptarán para VR. Se harán triquiñuelas del tipo que sea y la gente, incluso la propia comunidad, porque en PC la comunidad sabemos cómo funciona. La propia comunidad adaptará muchos juegos a entornos y a mecánicas VR. Estoy convencido. O sea que... Bien, muy bien. Luis Manuel, de todo un poco. Nuevo Walmart, dice Zelda por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale, aquí tenemos... Exacto. Vale. Me pone B35 y L39 se refiere a que Breath of the Wild ha costado 35 y Links are winning 39. Vale, aquí esta taza me gusta. Y por aquí más fotitos. Ahí está. Compras variadas de varias plataformas. Estupendo. Y aquí nos pone todo cuando ha entregado el... Los paquetes. Grand Theft Auto 3. Ah, y esto es que todavía no te ha llegado, ¿no? Porque pone aquí... No, sí, sí te ha llegado, sí te ha llegado. Sí te ha llegado, sí te ha llegado. Delivered. Bueno, genio, pues un placer. Luis, saludo desde Pereira, Colombia. Estupendo. Soy seguidor tuyo desde hace un año y no he perdido... Desde un añito. Pues bienvenido, genio. Aquí la mayoría de la gente que manda fotos lleva... Ya ves que a muchos de ellos los conozco, ¿no? Porque hay gente que lleva por aquí muchísimos años por el canal. Pero bienvenido. ¿Qué tenemos? Mira, en Switch, fíjate, ¿eh? Ojo, ¿eh? Resident... Este es el remaster del... Del remake. El remake que se hizo en su momento en Gamecube. Pues este es el remaster que se hizo de ese remake de Gamecube. Dark Siders 2, Grid Out 2, por... Para avisar un ratito. Pues muy bien, genio. Ahí estamos, ¿eh? Mira, mira, cuidado, ¿eh? Un abrazo para Luis. Uy, David. Te muestro mis compras de Black Friday. Un placer aparecer por aquí. Nada, genio. Dice, seguidor desde el inicio. Un saludo, genio. Muy bien, David. Series X. Cuidadito, se ha pillado la Game & Watch de Zelda, ¿eh? Aquí también preparando esto, que es para preparar también ya carreritas. A ver si nos vemos en la pista, genio. Hades. Y esto, los Joy-Cons... Estos son los de Skyward Sword, ¿no? Sí, estos son los Joy-Cons estos que aparecieron para Skyward Sword, ¿vale? Por ahí arriba veo estatuas, diferentes cositas, unas buenas estanterías. Y buenos puñetazos que tiene que pegar también David, ¿eh? Se le ve en forma a David. Ahí, ahí, ahí. Hay que cuidarse, yo creo que hay que cuidarse. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Saludo por ahí para... Noel Villamor. Dice, mis adquisiciones son un par de libros de Nintendo clásicos de Play 4. Y el cartucho del Capitán. Oye, 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 cuidado, ¿eh? Sí, señor. Buena compra esta, ¿eh? Ah, mira, y aquí está jugando en la versión digital de la Store. Que te va marcando hasta donde... Sí, esto es el ranking mundial. Los libros que vemos por aquí. Y bueno, pues diferente material. Pues Until Dawn por ahí. Everybody's Golf. Espero que nos veamos también en algún torneo. Resident 2 Remake, estupendo. David Palo. Un clásico también. ¡Ay, qué bonito, David! Sí, señor. Mi Black Friday incluye la lámpara de los Knicks. Dice, yo también vivo de la final de los 90... Hace ya mucho de aquello, pero claro que nos acordamos, hombre. Aquel equipo era espectacular. Al final se acaba el año y sigue sin probar mis bravas. Bueno, bueno, habrá ocasión. Black Shad, que lo vemos por aquí también por segunda vez. Yakuza Like a Dragon. Daymare. Sí, señor. Catherine, que mucha gente también ha aprovechado para pillarlo. Oye, qué bonita esta lámpara, ¿eh? Qué bonita esta lámpara. ¿Esto qué es de Amazon o de dónde es esto? Ya me lo comentarás, género. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, aquí ha habido actualización de foto. Vamos a ver. Vamos a situarnos. Manuel. Dice, uy, Panzer de Dragón Horta. Muy buena, género. Te mando la foto de mi material. El único fuera de Black Friday fue Panzer de Dragón Horta. Vale. Este de aquí está fuera de Black Friday. Pero bueno, está bien que lo hayas incluido. Aquí tenemos Gangrave, por cierto. Genji. El Shaddai. Muy buen juego. Ahí se sale en el medio mi primer libro publicado con editorial y estoy muy orgulloso de él. Cuidado, ¿eh? Vania y el Cuenco de Poder. Bueno, pues mucha suerte con las ventas, ¿no? ¿Esto dónde se vende? Ya me lo comentarás también. ¿A quién vio la segunda foto? Porque ayer cayó un Ryzen 3.400 con Vega 11. La verdad que lo estoy gozando. Ahí estamos, ¿eh? Actualizando la foto. Bien, genio, bien. Buen material. Doxa. Por mi parte, Black Friday discreto, pero efectivo. Tenía muchas ganas de Balan. Es que mucha gente se ha subido al carro de Balan. Y Elex también ha caído a raíz de verlo. ¿Pero esto? ¿Esto? ¿Pero esto te ha dado tiempo a comprarlo y que llegase? Claro, es que lo de Elex es de hace más días. Claro, claro. Es que la partida de Elex sí que hace ya una semana, por lo menos, ¿no? Hostia. Menudo mago, ¿eh? Lo de Balan sí que lo tenía él preparado. O sea, él sí que lo tenía comprado de antemano. Pero Elex lo pilló al verlo. Sí, señor. Álvaro. Este año ha habido grandes ofertas. Al final he pasado por caja. A pillar aquí, pues fíjate. Doom Eternal, Kingdom Hearts. Vale, aligeramos, aligeramos, aligeramos. Rápido, rápido. PKTM, un abrazo. Genio por aquí, ¿eh? Un clásico también del canal. The Last of Us. Mario Party Superstars. Uncharted. Esto lo vi muy barato también, ¿eh? Sí. Esto para que no haya jugado a Uncharted en Play 3. Es una gran oportunidad. Shadow of the Colossus Remake. Un abrazo por ahí para PKT Neo. Otro para Reshi. Este mes se me ha dado un poco de las manos, claro. Pero es que le ha pasado a mucha gente lo mismo, ¿eh? Fíjate. No está Nocturne. Bueno, aquí, por ejemplo, no está Nocturne. Pero está 13 Sentinels. Está Judgment. Hay muchas cositas. Es que ha habido muy buenos precios, tío. Ha habido muy buenos precios este Black Friday. A ver, Eric López. Saludos desde México. Super Bomberman R. Este juego, yo lo he jugado este. Lo malo que tiene es que online es complicado encontrar rivales y revienta muchísimo. Se caen muchísimo las partidas. Es el problema que tiene... Que tiene este juego. Aquí los que compré Mercado Libre. ¿Qué es esto? Mercado Libre. Quantic Dream. Y Resident 7 Gold Edition. Buen juego, Resident 7. Me ha parecido mejor Village, pero Resident 7 está divertido también. Hesre. Dice... Mis compras de Bella Friday, Assassin's Creed Rebel Collection y Remake de Pokémon Diamante. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos. Mira, aquí, ojo, ¿eh? Fallout. Ah, mira, aquí también luego Tales of Iron. También ha caído en bastantes de vosotros Tales of Iron, ¿eh? Rodrigo García. Lo copiado. Pero todo es que en la saga Indiana Jones viene... La cuarta película. Aquí un poco de todo, ¿eh? Sí. Mira, aquí tenemos un gris. Estupendo. Pero te refieres a que viene o a que no viene. Lo peor es que en la saga de Indiana Jones viene la cuarta película. Aquí te refieres que viene la cuarta. Bueno, ¿qué es esto? Este soy yo. Ice Hockey. ¿Qué es esto? Lucas. Escribo desde Argentina. Acá están mis compras. Luego de ver ese vídeo de tu canal y encontrar Ice Hockey de la venta. No lo dudes, que es muy divertido. Hay un juego en Switch. Bueno, está en Switch. Yo lo jugué el otro día en Switch. Pero está digital. Creo que en todas las plataformas que se llama Super Blood Hockey. Que es un juego indie. Que parece que en oferta lo ponen por un par de dólares y tal. Y es como una secuela espiritual de Ice Hockey con modo carrera. Es un poquito más violento y tal. Pero las físicas me recordaron mucho a Ice Hockey. O sea, que si te gusta Ice Hockey, Super Blood Hockey te lo recomiendo. Pero está, creo que están todas las plataformas. En Switch, en PlayStation, en Xbox. En Steam también está, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Ride. Crash. Asphalt. Y aquí está Ice Hockey, efectivamente. Este soy yo. ¿Cuántos años hace de esto? Hace ya tiempo, ¿eh? He cambiado poco, genios. La verdad es que no he cambiado mucho. Me veo a mí mismo ahí. Sí, bueno. La verdad es que no ha cambiado mucho. Mismo look, ¿no? Sí. No sé si esto es algo bueno o algo malo, pero yo lo doy por bueno. Oscar. Aquí con mis nuevos It Takes Two y Red Dead Redemption 2. Ahí está Oscar, ¿eh? Cuidadito, eso que es Tom Brady. ¿Esta es la camiseta de Tom Brady? Ojo, ¿eh? Estoy buscando ahí a ver si encima del escritorio veo algo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto qué es? Es que iba a decir, parece Vicks Vaporub. ¿Puede ser? ¿Puede ser esto un bote de Vicks Vaporub, genio? Ahí los apuntes. Esto creo que es la cama de fondo. ¿Y esto qué es? ¿La ventana? ¿Pero qué es? ¿Qué es de estas ventanas que se cierran así? Bueno, no sé interpretar esto. Ahí está Catherine, por cierto, ¿eh? Esto es Catherine Full Body. Ojo, ¿eh? Bueno, ya está. Un abrazo para Oscar. Luis Salamanca. Muy buenas, crack. Compras de Black Friday. Song of Horror, Lost Judgment, Shin Megami Tensei 5. Claro, mucha gente lo ha pillado, que también lo he visto en unas cuantas fotos. Este, obviamente, la gente que lo ha comprado no ha sido de rebaja. Este no habrá rebajado el precio nada porque acaba de salir, pero, en fin. Mucha gente lo ha pillado también. Mario. Venga, que vamos por el 60%, más o menos, creo yo. Un poquito de todo también. Persona 5 Royale. 13 Sentinels. Correcto. Bien. John. Hyrule Warriors. Mario Golf. ¿Qué tal está este? Es que este Mario Golf es el que tenía multiplayer online solo para 4, ¿no? Y nos supo a poco, cuando supimos eso, nos supo a poco porque viniendo de los 20 jugadores online de Everybody's Golf, pues sabe a poquito, la verdad, 4 online. Pero bueno, estando barato es un juego que no me importaría pillar. Q-Din. Dice, me pillé la Play 4 en verano y la Play 2 en cuarentena. Hombre. O sea, te compraste una PlayStation 2 en cuarentena. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Ojo aquí, ¿eh? Ojo ahí, que puede haber buenos guantazos. ¿Esto que he hecho yo aquí mal? Ah, vale, ya está. Ebe. Dice, unos mandos de NES Bluetooth para jugar en Switch y con Raspberry. Claro, estos te sirven para Raspberry, efectivamente. Lo único malo que estos mandos, en mi opinión, para Raspberry... Bueno, ya me dirás qué tal te van. Depende de a qué quieras jugar. Pero en Raspberry interesa que el mando tenga más botones para poder configurar más cositas. Porque estos solamente tienen... Lo que pasa es que, claro, las réplicas de mandos de NES están muy bonitas, ¿eh? Como mandos de NES... Es que el mando de NES es muy bonito, tío. Sí. Digo esto, que para configurar cosas y moverte por los menús y tal, suele ser interesante que tengan algún botoncillo más. Por ejemplo, los mandos que son réplicas del de Super Nintendo, que yo tengo dos, son interesantes por eso. Para moverte bien por los menús. Pero bueno, ya está. ¿Qué es esto de aquí? Kain, un saludo desde Perú. Mi nombre es Carlos. En esta ocasión, mi Black Friday personal. Compras que hice en Japón, que me salieron a buen precio. Son juegos de Super Nintendo, cuatro joyas y tres rarezas. King of Demon, réplica, pero bien hecha. A ver. Qué mucho material. Lo que pasa es que aquí no distinguimos todo bien. No se ve muy limpio, ¿no? Bueno, aquí tenemos, fíjate, cuidadito, ¿eh? Ahí tenemos contra... En fin, mucho material aquí, genio. La verdad que esto es lo que digo, que aunque sea Black Friday, pero cada uno se lo toma a su manera. Esto me parece estupendo. Bueno, los otros dos no son réplicas, entiendo. Los otros dos sí que son... Originales, digo. Estos de aquí. Bueno, genio, buenas compritas, ¿eh? Desde Perú, además, ¿eh? Vamos, que ha llegado ahora mismo a Perú el cargamento industrial de videojuegos. Moutin, vamos a ver, genio, ¿qué tal? Varias cositas. Wolfenstein, Youngblood. Sekiro. Luego me dice que en digital... Héroes 3. Muy bien. Sí, la mayoría hemos aprovechado para eso, para pillar material actual. Es que era la oportunidad de hacerlo. Aquí estoy viendo una Game & Watch que también hemos visto unas cuantas... Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí. Ojo. Ojo. Digimon. Lo poco que pude conseguir. Ambiente Lovecraft. Aquí está Sinking City. Unos cuantos de plataformas. Y la Game & Watch que te leen... La Game & Watch creo que trae... Zelda 1, Zelda 2. Link's Awakening. Y trae también el juego este de Game & Watch de Zelda. Creo que son los cuatro que trae. Molaría mucho que lo hubiesen metido a Link to the Past. Pero bueno, igualmente está bien. Muy bien. Saludos desde México, por cierto. Ahí estamos. King's Soul. Vamos a ver, genio, qué tal. Fallen Legion. Y este juego, que también lo he visto alguna vez por ahí en la story. Y luego el 2N1 este de Shield of Light y de Valiant Hearts. Landryzer. No controlo mucho de esta saga. Muy bien. Y esto es la princesa, ¿no? La princesa Mononoke. Uy, bueno, bueno. Vanix. Aquí está mi Black Friday. Buen Black Friday, ¿eh? Un teclado. Un ratón. 13 Sentinels. Y Judgment. Buenos juegos. Y una Playstation. Te la has comprado ahora la Playstation 1. Se le ve jovencito a Vanix. Vamos, no sé qué edad tendrá, pero yo le calcularía unos 25, ¿no? Entonces, por edad, por edad, podría ser alguien que a lo mejor de pequeño jugase a Playstation 1 y la haya recuperado ahora. Me cuadraría mucho porque él es de esa generación. Él cuenta, si tiene 25, que me lo estoy cuajando aquí ahora mismo. Pero por edad, habría sido un chavalín cuando estaba Playstation 1. Le pillaría, pues, con 4 o 5 años la etapa final de Playstation 1, ¿no? Así que podría ser eso. Sergi, vamos a ver, Sergi. Aquí van mis compritas. Ya tengo Series X. Pero bueno, ¿qué es esto? Dice, aunque ya tengo Series X, me he pillado la S aprovechando el descuento para meterle imagen de emuladores. Menudo auténtico mago. Claro, pero esto te emulará... Claro, una Series S te tiene que emular todo, ¿no? Te emulará... Ya os preguntaré esto. Ya os preguntaré esto mañana. Esto me imagino que tiene... En directo me refiero. Esto me imagino que emulará con la gorra Dolphin, PCSX2... Todos esos emuladores tienen que chutar bien, ¿no? Chancast y todo esto es para emular Dreamcast. Tiene que tirar duro, ¿no? Interesante idea, ¿eh? Dicen, nada, ya estamos comiendo polvorones la muralla. Está ya al caer, genio. Alguno ha caído ya, de hecho. Persona 5 Strikers, que también lo hemos visto antes por ahí. Song of Horror, que también lo hemos visto unos cuantos. Muy bien. Adri, Toriyama. Un abrazo, Toriyama. Decir, soy Toriyama, aunque ya casi nunca me paso por tema de curro. Bueno, nada, la gente me alegro de que los veas en diferido al menos. Te dejo mis fotos con todos los juegos y películas que he comprado durante el Black Friday. Uh, Avengers. Ojo, ¿eh? Bueno, me has hecho el combo breaker. Avengers, creo que es la primera persona que compra juntos. Avengers y Guardianes de la Galaxia. Dios. Que a lo mejor están bien. Lo que pasa es que como nos dieron tanto a la brasa este verano con los dos. Luego, una peliculita también por ahí, nos dice. Vamos a verlo ahora en la siguiente foto. Estos son juegos. Ahí está. Cuidado, ¿eh? Bueno, varias películas de Batman. Cuidado. El truco final. Hook. Qué bonita esa película con Robin Williams. Hostia, Halloween la original, ¿eh? Edición especial. Esta es la primera película de Halloween. Esta de aquí. El gigante de hierro, buena película también. Bueno, pues... Cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? Celtics 9. Esto es... Esto es Ray John Rondo. ¿No? Yo creo que esta es la camiseta. Esta es la camiseta de Ray John Rondo, genio. Ya confirmaremos. LCM44. Un saludo. Ghost of Tsushima. Biomutant. The Last of Us 2. Yakuza Lake Adradon. Y Hades. Yo creo que todos estos juegos ya los hemos visto en fotos anteriores. Es que, claro. Es que la gente aprovecha. Bueno, Francisco. Estas son las mías. Vamos a ver, Francisco. Dice, creo que ha sido un Black Friday con muchas ofertas jugosas. Y siempre hay que aprovecharlas. De hecho, Francisco, por ahí detrás ya se intuye una estantería cargada de material, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Buah, veo mucho RPG, ¿eh? Pokémon Diamante Brillante. Shimea Metensei 5. Atelier Firis. Blue Reflection. Hades Biomutant. Axel Wolvers. Yo estoy un poco perdido con esto de Sword Art Online. Cristales. Cristales. Este está también... Este salió este verano, este juego, creo. Shackboy. Groa Kena. Bueno, bueno. Buen material, ¿eh? Me alegro de verte, Francisco. A seguir bien, tío. A seguir bien. Alejandro. A ver. Esto de cuando hicimos aquí la foto de la trinchera, ¿no? Cuidado. Dice... Estoy intentando conseguir máquina de nueva generación para reyes. Los calcetines blancos de Kalenji no podían faltar. A ver, a ver. Vamos a poner esto. Ahí está. Fíjate, ¿eh? Calcetines blancos. Esto es del mortero, ¿eh? Con la camiseta del Levante. Carlos. Dice... A mí entre esta mañana me ha llegado todo el material a la trinchera. Primera vez que participo en fotos del público. Bueno, tenemos aquí un poquito de todo, ¿no? Tenemos juegos, también tenemos películas. Estoy viendo ahí las películitas. Buen material, ¿eh? Injustice 2. Buen material de Carlos. ¿Qué tenemos por aquí? José Casado. En mi caso he comprado cinco juegos, dice... Bueno, muy buenas compras. Lo mismo. Los hemos visto todos ya anteriormente, pero... Un teclado... Muy grande. Para disfrutarlo mejor. Una buena TV de 70 pulgadas. Que me cabe de chiripa. Pero en la tele... ¡Hostia! ¡Dios! ¡Menuda tele, genio! Estoy literalmente en el salón de tu casa, ¿eh? Es que a ese tamaño... A ese tamaño estoy literalmente en el salón de tu casa. ¡Dios! Buah, es que me imagino la gente... Viendo ahora mismo este vídeo... En una tele así de gorda. Tiene que ser increíble. Tiene que ser increíble. Bueno, genio. Vamos a aligerarnos. Cae un tercio todavía. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me lo banea esto? ¿Por qué me banea esto? Y aquí también. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos banea la foto? A ver, Raúl dice... Te recomiendo American Fugitive. Es entre los dos primeros GTA. Y puedes encontrarlo muy baratito. Tomo nota. American Fugitive. Lo hemos visto antes, creo, por ahí. Este, este, este. Precisamente la versión de Switch la hemos visto por ahí antes en otro... En otro seguidor. Tekken 7. Sombras de guerra. Judgment también por ahí. Villash. Un abrazo para Raúl, ¿eh? Pues oye, lo de American Fugitive voy a tomar nota. Y aquí otra foto de Chris. ¿Por qué? FIAR 2. A lo mejor se ha asustado Twitter, ¿no? Esta compra dice exactamente hace un año el televisor, pero... Ah, la foto no puedo mandarla del televisor. Ahí está. Mi colección de juegos es pequeña. Espero poder aumentarla con el paso de los años. Seguro que sí, hombre. Seguro que sí. Seguro que sí, tío. Poco a poco y lo que a ti te guste, ya está. Fíjate, incluso cositas de Wii. Es Super Mario Galaxy 2. Increíble. Increíble. Desde Honduras, por cierto, ¿eh? Saludos desde Honduras. Bueno, J.G. Clemente. A ver, Jordi. Que Jordi también es de los que le gusta el buen material, ¿eh? Un abrazo para Jordi. J.G. Clemente. Switch OLED. Ojo, ¿eh? Edición especial de Metroid Dread. Nos dice por ahí. Dice, este Black Friday he pillado exclusivos obligados de Nintendo. Un pinball de Star Wars. Unos juegos pendientes de Play 4 muy baratos. Y accesorios varios de Switch. Aquí, vale. Estaba buscando el pinball de Star Wars. Es que digo, no se habrá comprado una máquina realmente. Una máquina de pinball. De Star Wars. Que J.G. Clemente es capaz. Nada, un abrazo para J.G. Clemente. Un abrazo ahí para Jordi, ¿eh? Me alegro mucho de vertegenio por aquí también. ¡Uy, qué bien es este! ¡Este es el genio de Britney! ¡Jacobo, míralo! ¡Ahí está con Britney! ¡Sí, señor! A ver, a ver, a ver. ¡Uy, un chill TV! ¡Ojo, eh! Aquí muestro mi complemento a mi nueva TV así como iniciando mi colección de Switch. Consola que he de adquirir. Jacobo, entonces también comprando gasolina antes que el coche. Increíble. Saludos desde Marbella. Posdata Free Britney. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Este seguidor creo que... Ya no recuerdo, creo que eran dos, ¿no? Creo que eran dos fotos con Britney. Sí. Aquí está RetroDrago. Black Friday en Casa Drago. Material retro gracias a Wallapop. Dice... Mando para Switch. Para Mamá Drago. Y teclado ratoño alfombrilla para Iván Drago. Saludos, Slois. Bueno, un abrazo muy grande para él. Sí, señor. Buen teclado este. Tiene buena pinta este teclado, ¿eh? Joder, ya te digo. ¿Ves? Otra vez aquí volvemos a ver esto que queda muy bien. ¿Eh? En color blanquito. Estas estanterías. Para poner ahí las consolas quedan muy bien. Aquí, por cierto, cuidado, ¿eh? Una Saturn japonesa y una Dreamcast. ¡Ojo, eh! Ojo, que poca broma. Poca broma con el tema. ¡Uy, qué es esto! Javier. Mis compras de... Espérate que tengo que darle... Ahí, eso. Estas son mis compras de Black Friday. Juegos que lamentablemente no podrán salir de foto ya que no llegaran a tiempo. Vale, hay juegos que no le han llegado a tiempo. No pasa nada. Ah, mira, ya ha pillado... Él ha pillado material. Mira, mira, ha pillado material. Mafia Definitive Edition, Catherine Fulbar y Shimea Metensei 3 ya vienen de camino, ¿vale? Ya ha pillado aquí Blasphemous y Hades. Ahí estamos. O sea, que viene todavía más material para casa. Osbajer. Un año más brindando con el maestro. Es lo que sea, muchos más. O que harán bombas. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Bueno, creo que los hemos visto también todos, ¿no? Tú también eres del clan Guardianes de la Galaxia, Osva. Pero ¿por qué nos banean esto, genios? A ver. Ahí. Estas son las mías, genio. Todo ello menos de 15 euros. Aquí unas compritas, ¿vale? Fallout. Far Cry. Hostia, Trópico. Esto algún día lo quiero jugar. Trópico algún día lo quiero jugar. A ver qué tal. Digo en directo para hacer una risa. Frickby por aquí. Wii U ya la tenía, pero se me puso a tiro la edición de Zelda. Amigo, te has comprado una Wii U de edición de Zelda. Esto es de auténtico mago. Otro del clan, ¿eh? Otro del clan. Que el clan ya me está empezando a parecer sospechoso. Es muy grande el clan Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Por suerte el clan Avengers parece que no es tan grande. Pero el clan Guardianes es, ojo, ¿eh? Raúl. Aparte de las ofertas de Steam, también aproveché para comprar monitor, teclado, casco, ratón y alfombrilla. Para el que será mi futuro PC Gaming, que aún no he conseguido una gráfica bien de precio. Estamos todos igual, tío. Estamos todos igual, Raúl. Mira, un cubo de Rubik, pero este está hecho, ¿eh? Este está hecho. Este sí que está hecho. Ahí vemos también una Switch de fondo. Muy bien, Raúl. Muchas gracias, tío, por la foto. El hispano Cudeiro. Compras de Black Friday en Play 4 que ha estado más de lo esperado, pero muy contento. Bueno, pero es que los precios eran muy buenos, ¿eh? Sí. Muchas cositas por aquí, ¿eh? Este no lo habíamos visto todavía, Wonder Boy. El remake del 3. Muy buen remake. JC68. Johnny. Os dejo mis compras y regalos del 40 cumpleaños. Felicidades, tío. Felicidades por el 40 cumpleaños. Play 5 salió defectuosa de fábrica. Me devolvieron el dinero y pillé para el Black Friday 6 meses después. Hostia. O sea, pillé una Play 5, le sale defectuosa, le devuelven el dinero y no la ha podido comprar hasta 6 meses después. Bueno, bueno, se ha comprado FIFA. ¡Míralo! Se ha comprado FIFA. Primer FIFA que vemos en la foto. Es increíble, ¿eh? Va, pero mira el pack que ha pillado Johnny, ¿eh? Watch Dogs, Spider-Man, Demon's Souls Remake. Y FIFA. Increíble. Ah, y hay una fotito más. Ah, amigo. Y edición especial de Cyberpunk. Edición coleccionista de Cyberpunk. Aquí nos lo ha puesto todo para que veamos exactamente lo que incluye. Esta es la guía. De tapadura, edición tapadura. Buena edición, ¿eh? Hombre. Trae bastantes cositas, por lo menos. No sé a cuánto estará ahora mismo, pero... En fin. A ver, tenemos aquí a Lillo. Unas cositas para el Black Friday. Ahí está. Detroit. Medieval. ¿Qué más? Tekken 7, si son Paz. Le das entonces a los Fighters, ¿no? Estupendo. Bueno, bueno. Es por los in. Estaba viendo por aquí. Claro, estaba viendo por aquí. Digo, ¿quién será? Fíjate, porque estaba viendo ahí ya. Digo, ya va a haber botella. Increíble. Ojo, ¿eh? Dice, aquí tiene mi foto con las compras del... Ah, pero bueno, se ha pillado. Pero Ander se ha comprado la misma botella que yo. La botella... La botella deluxe. Al más puro estilo Fernando Almeida. Hombre, el Bayliss dura bastante. Una botellita esta es de... No sé si esta es la de un litro. La que yo pillé es la de un litro. Esto te vas echando de vez en cuando un poquitín, nada. Un dedo, ¿no? Por gusto. Le echas un dedo por gusto con hielo y... Buah. Y dura. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, Ander. ¿Qué ha pillado Ander? Mira, tenemos aquí NieR. Tenemos Super Mario 3D World. Y vemos por... Hostia, cuidado. Una PC Engine Mini, tío. Increíble, ¿eh? Mira, mira. Aquí el momento clave. Una PC Engine Mini. Y por supuesto la... La Game & Watch que también hemos visto unas cuantas, ¿eh? No, pero una pregunta, genios. Estoy... Estaba pensando... Digo, Ander no creo... No tiene pinta de fumar. No lo sé, pero creo que no fuma. Pero es que estoy pensando que a lo mejor eso es un barquillo de estos. ¿Puede ser? De hecho es esto de aquí, ¿eh? Lo que pasa es que los... Los tuyos son de chocolate, ¿no? Increíble coordinación, tío. Pues este bote llevaba guardado ya como dos meses. Que en cuanto lo vi a la venta me lo compré. Otra aquí que nos la deja silenciada. Estamos llegando ahí arriba, ¿eh? Ven, ven, ven. Además de esto también compras Seto Cores en Steam y le he dado mucha caña con mods. Saludos desde Dallas, Texas. Aquí con American Slow. Mándale un saludo si te lo cruzas por ahí, hombre. Mira, Immortals. Phoenix Rising, sí. Sí. Esta es la versión de Switch. Este es el que yo... Esta versión creo que es la que me gustaría conseguir. Un abrazo para William, para Texas, ¿eh? Dallas. Entonces me imagino que será seguidor de los Mavericks, de los Cowboys, ¿no? Uy, Mr. Roman. Pero bueno, aquí unos Among Us de estos, ¿no? Junto a dos peluches que vi muy baratos y no me pude resistir. Para mí la mejor adquisición ha sido Guardianes de la Galaxia. Joder, el que no esperaba nada y me está encantando. Y nuevamente varios jueguecitos que hemos visto ya por aquí. La verdad es que nos dieron mucho la brasa. Nos dieron la brasa también con Avengers. Avengers era un poquito peor, ¿no? Joder, Genes. Al final vamos a tener que pasar por el filtro, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto? Bueno. Víctor RZ, claro. Digo, ¿qué hace ahí el escudo del Zaragoza? Claro, claro, claro. Oye, es bonito el escudo del Zaragoza. Tenemos mucha gente desde Zaragoza, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Hot Wheels Unleashed. Este juego me lo recomendaste, creo. Lo que pasa es que está un poco caro, ¿no? Lo de un juego que, hombre, si se te pone a tiro a 15 o 20, ¿no? 25. Lo pillaste por 25. Bueno. Buah, esto es una obra maestra. Zero Time Dilemma. Sí, señor. Esto es de la saga 999. Divertors Last Reward. Muy buen juego este. Puyo Puyo Tetris 2. EFI. Pokémon Diamante. Joder, qué buen colorido tiene esta foto, tío. No sé, porque será buena la cámara, supongo, ¿eh? Porque... Esta foto así no te la hace cualquier móvil de los chinos. Esto es de la cámara esta. Esta cámara es buena con la que se ha hecho esta foto, ¿eh? Se ve una viveza en los colores increíble, tío. Mira, hay Observer, que lo habíamos comentado por aquí. Muy bien, un abrazo para Víctor, ¿eh? Un abrazo genial. Luismi. Bueno, increíble. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La Series X de Halo entra por los pelos. Cuidado, ¿eh? Que ya hemos visto unas cuantas también, ¿eh? Los juegos los pidió ofertas de los días previos. Bien, bueno, pero está bien. Está bien que los incluyáis aquí. Edición coleccionista de Xenia Metes y Metro y las pilló el mismo Black Friday gracias a un milagro. ¿Pillaste estas dos cosas el mismo Black Friday? Es increíble. Porque uno pensaría que en pleno Black Friday esto ya no hay manera de pillarlo. Esto o los reservas de lanzamiento tres meses antes o es imposible. Y las pilló el propio Black Friday. Increíble estas dos cosas, ¿eh? Encima las dos. Encima las dos. Grandísimo Luismi, ¿eh? Vale, aquí Johnny nos actualiza también. También con Returnal, Ratchet, Kena, Far Cry 6, Origin Forbidden West. Lo de Baylis jugando a Raspberry no eres el único fenómeno. Un abrazo Johnny, cuídate, tío. ¿Quién es este? Poshpath. Uy, 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 uy. Pero bueno, ¿qué es esto? The Grady Twins. ¿Qué demonios? Muy buenas feriantes. Este año casi todas mis compras de Black Friday han sido digitales. Como no me quería quedar fuera, aquí os dejo una fotito con mis adquisiciones. Las Olsen, amigo. Os mandan un abrazo. Muy buen lore ahí, ¿eh? Muy buen lore ahí. La estrella del desierto. Oye, buena habitación tiene aquí Poshpath, ¿eh? Estoy viendo por aquí, genios. Estaba viendo aquí unas vitrinas con material del máximo nivel. Una colección de Switch muy apetecible. Y efectivamente ahí, ¿eh? Un tributo, ¿no? Un guiño, podríamos decir, a las gemelas Olsen. Uy, ¿quién es este? Pasión Jugona. Bueno, 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 bueno. Increíble. Buah, venuda habitación. Buena habitación también, ¿eh? Ahí veo una Play 5 y varias consolas. Aproveché para echar el guante en los JRPG y a Doki Doki, que le tenía muchas ganas. Sí, señor. La verdad es que estos tres creo que son de los que más hemos visto en JRPG. Es un saludo desde Canarias. Buena tierra siempre, buena tierra. Gente muy sana en Canarias. Digo, en general el carácter de la gente en Canarias es un carácter... No sé si es por el clima o por... No sé de dónde viene esto, pero... En general la gente de Canarias tiene un carácter muy sano, muy natural. Luego habrá gilipollas como en todas partes, pero... El porcentaje de gente sana es muy alto en Canarias. Es muy alto. Pasa un poco igual en Galicia. En Galicia pasa exactamente igual. No sé por qué. Pero el porcentaje de gente sana en Galicia es superior a la media del resto de España. No sé por qué razón, pero es así. Quizás porque es todo un poco más... No sé cómo decirlo. Un poco más rural. No tan industrializado. Entonces es como que todo ha llegado poco a poco. No sé cómo decirlo. Y es una cosa que de tradición de familias y tal... Pues como que se mantiene todavía mucho esa estructura y ese ambiente. No sé cómo explicarlo. Más familiar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Creo que sí. Creo que es así. Melkala. Las capturas de estos días a falta de recibir Persona 5 Royal. Tanuki Justice. Paper Mario. Buen juego. Muy buen juego. Este lo que pasa es que la parte final se hace muy dura. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, buenos jueguecitos. Aquí un Mega Man. Cuidado. Y aquí más juegos. Uy, Disgaia 5. Batman. Alien Isolation. Lo veo por ahí. Buenos juegos, genio. Buenos juegos. Un abrazo. Martín. Series X de lanzamiento total entre Cyberpunk o este juego de Cyberpunk y salió Rana. Así que ahora has pillado Valhalla. Yo no he jugado a Valhalla. No sé qué tal estará. Me llama la ambientación, pero en fin. El veterano pilló una Play 4 de un terabyte. Play 4 Pro de un tera. Ya que fundí la que tenía, que era de las primeras que salieron. Más Dragon's Crown Pro. The Last of Us 2 y LittleBigPlanet 3 para el peque. Bien. Pero yo también he jugado a LittleBigPlanet 3. Y me gustó. Por lo menos el modición. ¿A quién es este? Uy, Salvatore. Gaze Lobo. A ver. Este año pillado de ofertón. Tales of Persia. Digimon. Ciberslabs de Play 4. Aprecian increíblemente Super Mario Maker 2 también en ofertas. Vemos por aquí también buen material. Fire Emblem ahí. Ojo, eh. Ojo que vemos ahí ediciones especiales. Y unos buenos enchufes ahí, eh. Unos buenos enchufes. Ardo para Gabriel. ¿Qué más tenemos? Alternador. Otro clásico. Muy buenas thrillers. Dice, solo dos cositas para este año que me hacen mucha ilusión. Loop Hero. Uh, 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 uh. Loop Hero de Switch y Dragon Quest XI. Dragon Quest lo he sacado para la foto. Y lo he vuelto a empaquetar hasta el Día de Reyes. Me hace ilusión abrirlo ese día. Estupendo. Uy, Loop Hero. Menudo vicio te vas a pegar, genio. Mira que lamparita más elegante, eh. Sí. Me ha gustado más la de los Knicks, de David Palo. Pero, en fin. Uy, Nacho Dragnel. Vamos a ver. Espero que no haya llegado demasiado tarde. Esta foto está mandada ayer lunes por la noche. Porque ya digo que yo estoy grabando esto la tarde del martes. Dice, Nacho. Al final, este fin de semana compré cuatro juegos que me enamoraron por su diseño y descubrí. Gracias a ti. ¿Cuáles, cuáles? Uno de Dragon's Crown Pro. Aquí tiene Ori también. Uy, Odin Sphere. Bien, genio. Bien, has apuntado alto. Has apuntado muy alto ahí, eh. Odin Sphere, Dragon's Crown Pro. Buah. Tela, tela, tela. Esos dos juegos, eh. Tela. Odin Sphere más para un jugador. Para jugar tú solo la historia. Hay varios libros. No sé si decírtelo, pero bueno, ya lo descubrirás. Que el orden de los libros influye, ¿vale? Y Dragon's Crown, pues si tienes algún colega o algo con quien jugar. Yo creo que es más divertido. Porque es un poco más filosofía arcade, ¿no? Bueno, aquí voy en material de Kevin. Dice, mis compras de Black Friday. 2DS fue por Wallapop. Ahí está la 2DS, la estamos viendo. El resto fueron en tienda oficialmente. Falta Shin Megami Tensei 3 HD, pero bueno, no pasa nada. Bien, bien, bien. Lo importante es que llegue. Buenas compras. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Te gusta esto? ¿Te gustan estas historias, Kevin? Buena historia, eh. Solo por ahí para Rigoberto. Ya estamos casi arriba del todo, eh. Estamos en una hora y media de vídeo. Madre mía, increíble. Sé que todos los años pasa lo mismo con estos vídeos. Me compré Switch hace poco y aproveché las ofertas para enfocarme en una sola saga. Ojo, eh. Zelda. A ver, a ver. Material de Zelda. De Rigoberto. Mira, Link's Awakening. Qué bonito ahí el remake. Skyward Sword. Los Joy-Cons, efectivamente. Que los hemos visto antes desde lejos. Efectivamente era eso. Y aquí también Amiibos. Pues esto me parece muy bien. Está muy bien esto porque yo creo que cuando se colecciona de algo, cuando... Pero coleccionar no desde el punto de vista solamente de tener lo original porque te guste, porque quede bonito. Saludos desde México, por cierto, eh. Sino coleccionar desde el punto de vista de que te guste algo y que digas, va, quiero pegarle caño a esto, quiero jugarlo. Está muy bien también cuando alguien se enfoca en una saga. Me parece bien. Me parece muy bien. Bonitos quedan, la verdad. Es que quedan increíbles los Joy-Cons estos, eh. Quedan verdaderamente increíbles. Qué bonitos quedan, eh. Yo, Amiibos, la verdad que no soy de Amiibos, pero bien. Y bueno, pues ahí está Breath of the Wild y Skyward Sword HD. Genio, muy bien comprado, eh. Muy bien comprado. O sea, has comprado los tres. Legends Awakening, Skyward Sword y Breath of the Wild. Espectacular. Peter Griffin. Por aquí dejo las compras del Black Friday, a ver. Una consola de anterior generación. Ah, porque has pillado Xbox One X. Bueno, pero está bien, tío. Está bien. Está bien. Está bien comprada también. Si te ha salido a un buen precio, está bien comprada. Esto es un maquinón, eh. Aquí, por lo mismo, ha vuelto a caer Nocturne. Uy, Resident Evil 0. ¿Qué es esto? Amigo. Funky Barn. Juego desconocido. Bien, curioso. Este está curioso. Resident Evil 0, bien. Muy buen Resident, la verdad. Un buen Resident. Sí. Un buen Resident. A ver, Carbello. Dice, a pesar de la cantidad de juegos y libros, realmente mis compras de Black Friday fueron Yakuza, Rai, K-Dragon y Folklore. No me jodas. ¿Dónde está Folklore? Que no lo veo. Aquí en el centro. Buah. Pues este juego es muy chulo. Le ha pasado un poco a Folklore como a Papeteer, que son quizá dos de esos juegos exclusivos de Play 3 que la gente empezó a darse cuenta de que merecían la pena y se fueron agotando, ¿no? ¿Qué tenemos también por ahí? Darkest Dungeon 2, que no lo tenemos aquí, obviamente, pero bueno. Incluyo en la foto regalos ya que fue mi cumpleaños. Felicidades, Carbello. Sí, señor. Song of Horror, Yakuza, Castlevania, Dawn of Sorrow. Allí arriba también. Muy buen juego. Resident 3, el original. Tela, ¿eh? El de Play 1. No sé a cuánto se me voy a... ¿Qué valdrá esto? 30, 40, 50. 40, 50 estará esto, ¿no? Carrion. Bueno, bueno, Edge. Hace una hora. Genio, pero has metido la foto al límite. Creo que voy un poco justo. Joder, y tan justo. Una hora, pero es que yo llevo grabando una hora y media. ¿A qué hora está publicado esto, tío? 3, 18. Tío, he empezado a grabar como a las 3 y media. Te lo juro. O sea, has mandado la foto 10 minutos antes de que empezase a grabar. Esto es increíble, ¿eh? Has entrado, pero al auténtico límite. A ver, Edge. Joder, dice, creo que voy un poco justo. No, no, has entrado por 10 minutos, tío. Metroid Dread por aquí. Maldita Castilla. Qué bonita. Esto tiene que ser la edición de Switch, ¿eh? Renegade. Clasicazo. Balan Wonderwall. Espectacular. Me gusta que hayáis metido esto también. Chakan. Uno de estos juegos de Mega Drive que no se comenta mucho, pero un... Clasicote, la verdad. Que es un juego así bastante oscuro, realmente. Como era típico en Mega Drive, en realidad. Y Zero Wing. Joder, pero al auténtico límite, ¿eh? Slave, un clásico también. Slave no falta nunca para las compras. A ver qué dice. Mis compras de las últimas semanas, de Black Fridays. Me falta por llegar otro libro. El de la enciclopedia 64, pero bueno, no pasa nada. Bueno, bueno. Aquí OLED, ¿eh? Una pantallita para disfrutar mejor de todo, ¿eh? Sí, señor. LG OLED. Unos juegos por aquí. Entre ellos Disco Elysium y Shin Megami. Joder, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Nos va a hacer aquí el unboxing del pantallón. Pues a disfrutar de todo esto, tío. A disfrutar. Un abrazo. Ese Bailey se embriaga. Dani Alfonso. No compré nada de videojuegos. Forza Horizon 5 no tengo para rato, claro, si tienes Game Pass. Compré un escritorio y una silla gamer. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Compré un escritorio y silla gamer trabajando desde la pandemia. La espalda la tenía destrozada. Programando, como siempre, viendo el canal. Pero Dani, ¿sabes lo que nos ha faltado aquí? Que nos hubiesen mandado una foto del antiguo setup. Para comparar. La verdad es que la silla está bien. Es una silla esta gamer. Obviamente estos refuerzos te van a ver muy bien para descansar la espalda. Este hemos visto antes uno que era de color blanco. Creo que lo hemos visto de color blanco hace un ratito. Que tenía un teclado mini y tal. Me suena. Que era plegable también. Esto es bastante práctico. Hay unos de estos que traen también como un... Como un reposavasos. He visto modelos de... De escritorios de estos gamers que vienen con reposavasos, ¿no? Pero nos ha faltado poder comparar. Está bien, ¿eh? Está bien. Nos ha faltado poder comparar. Porque si dices que tenías la espalda destrozada. Me imagino que tu silla anterior era de madeira. Así que bueno, un abrazo por ahí para él. Otro para Jesús. Chechu. Ya tenía ganas de hacerme con la versión física de este juegazo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Había que aprovechar Black Friday. Además nueva taza para el café. Por mi cumple que me regalaron. Pero fíjate. Fahrenheit. Sí, señor. Sí, señor. Juegazo tremendo, ¿eh? De Quantic Dream. Dan. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Compritas de Black Friday. Ahí esos amigos. Cuidado, ¿eh? La verdad es que son bonitos. Yo no estoy muy metido. Astral Chain, que no ha aparecido en ninguna foto. Y Skyward Sword, que sí que ha aparecido en bastantes. Un abrazo para Dan. ¿Qué más tenemos? Nandez. Days Gone, Red Dead Redemption, Ghost of Tsushima. Otro nocturne. Banana Manía. Sí, señor. Ya tengo material para unas pocas horas. Tienes material, vamos, para muchísimo tiempo. Uy, cuidado que aquí. Arturo. Ah, Artuquillas. Amigo, amigo, amigo. Artuquillas. Dice, aquí tiene mis compritas. Me estreno en el mundo de los JRPG por la puerta grande. Hostia, pues cuidado, ¿eh? Sí, sí, dice, estoy acojonado. No, claro, si no estás muy metido en el tema JRPG. Yo siempre he pensado, y esto es una opinión mía, que en un JRPG para meterte te tiene que llamar la atención la estética del juego o la historia o lo que sea. Sí que va a haber juegos que van a ser más recomendables porque a lo mejor no tienen una dificultad tan alta. Pero da igual, o sea, ya está. Si te has visto con ganas me parece estupendo. Es un mal estreno en cuanto a adaptabilidad. Te va a costar la curva seguramente, pero qué cojones, ya está. Gardo para Artuquillas, ¿eh? Ahí está, bien, bien. Se le ve lo... Pero se nota ese... No sé cómo decirlo, tío. Se nota esa energía en la gente. Se nota la energía en la comunidad. Esto obviamente no es algo que puedas construir en una semana o dos, ¿no? Esto... Aquí llevamos más de 10 años. Ha habido unos que han llegado antes, otros después, pero los que van llegando después se tienen que adaptar un poco a la filosofía y a la forma de tomarse las cosas que tiene la comunidad que lleva años por aquí. Entonces al final los terminas arrastrando también a esa forma de tomarse las cosas. Sí, señor. Lo arrastro para Artuquillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Víctor dice... Acá en México tuvimos buen fin y en Amazon también viernes negro, claro. Algunos bancos ofrecían bonificaciones del 20 al 30%, así que aproveché, pero los bancos también te aflojaban la mosca. Aquí en España los bancos no te aflojan la mosca ni a la de 5. Mira, el mando de Forza Horizon 5, los Joy-Cons de Skyward Sword, Switch OLED, Halo de Infinite Xbox Series X, pero Víctor. Estoy esperando todavía ver en las noticias se arruina un banco mexicano, porque a tu banco lo has arruinado. Bueno, ¿qué es esto? Minokuni, la edición remasterizada, Crystale, Shin Megami 5, Nocturne, Doki Doki. Pero unos géneros que aquí, vamos a ver, has atracado al banco. ¿Estamos hablando de una foto de mil dólares? Sí. Sí, y de más de mil dólares. De más de mil, porque ya solamente estas dos cosas, ya te meterías en cuánto, en 800. Más esto, más esto. Aquí ya casi que tienes los mil, ¿eh? Y luego el chorreo. Bueno, en fin. Muy bien, perfecto. Otra Halo Infinite. Jonathan Rusconi, Series X Halo Infinite, aunque fue unos días antes del Black Friday. No, pero bien hecho, bien hecho y bien comprado. Claro que sí. Bonita, de verdad, ¿eh? Qué bonita la edición esta, ¿eh? Sí. Mira, que ya casi estamos, ¿eh? Ya estamos terminando. Miguel, Jauma, Kaito Kit. Aquí va mi Black Friday. Y lo más contento que estoy es después de nueve años por ser la coleccionista de Mass Effect 3. Hostia. Ojo, ¿eh? Que me faltaba, por supuesto, tocar todos los palos de las plataformas. Buah, Shin Megami Tensei 4. Ojo, ¿eh? Saviors of Sapphire Wings. Esto no lo tengo controlado. Ah, claro, 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 claro. Stranger of Sword City, exactamente. Claro, este lo tengo yo en Vita. En caso de que me sonaba, digo, ¿y esto? Vale, vale, vale. Now the World Ends With You, Valhalla y Near. Bien, muy bien. Muy buenas compras, tío. Muy buena selección, ¿eh? Aquí, eso sí, tienes trabajo para años. Última foto, venga. También de última hora, ¿eh? Sukiwaki. Ahí está, ¿eh? Fíjate, echándome un Baileys. Sí, señor. Dice, muy buenas, es lo... Mis compras de Black Friday. Mando la foto en la que salgo yo, que la otra vez no puede salir. Una razón enorme desde Cantabria. A ti, a todos los genios. Esta es seguidora, de hecho, ¿no? Sí, esta es seguidora. Uy, Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Qué maravilla. Marsupilami. Buenas cositas aquí, ¿eh? Buenas cositas. Wonderboy, por ahí veo también. Cyberpunk. Buen material. Code Verónica X. No lo pasemos por alto, obviamente. Alguna cosita de Game Boy. Y ahí está, ¿eh? Hombre, buena compañía, además, ¿eh? Buena compañía, sí, señor. Buena compañía. Esto se le llama Puff, ¿no? Esto es un Puff. Esto tiene que ser cómodo. Por lo menos tiene que estar blandito, ¿eh? Aquí una buena colección. Voy por aquí, hombre. Veo aquí buen material, ¿eh? Ahí PlayStation 1. Vemos aquí mucho material de Play 2. Aquí está Crash, Sonic. Muy bien. Suki Waki, un abrazo. También es seguidora y suscriptora en Twitch, ¿no? Así que, bueno. Pues oye, ya está. Esto ha estado muy bien, ¿eh? A ver, esto no tendrá aquí ninguna... Voy a comprobar que no tenga ninguna nueva. No, 152. Igual que al inicio. Muy bien. Pues nada, familia. Lo vamos a dejar ahí. Y... Ha estado muy bien. Hemos estado muchísimo rato, como pasa siempre con estas fotos del público. Siempre sabéis que son vídeos de más de una hora y media. Pero bueno, me lo tomo con calma. Pasamos un buen rato. Toda la gente que se anima a participar, pues le damos la oportunidad aquí, pues, de salir en el vídeo. Mandamos unos saludos y tal. Creo que está bien. Creo que eso también forma un poco parte de eso que comentábamos de la comunidad y tal. Y ya está. Pues eso. Lo dejamos ahí. El año que viene, pues ya veremos... Haremos otro, ¿no? Todos los años hacemos alguna cosita de fotos del público. Y echamos unas risas también al final, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Aquí al ser compras, es verdad que, claro, al ser compras de Black Friday, pues es como un poco más serio, por así decirlo. Aunque hemos visto también alguna genialidad, ¿no? Pero... Sí. Yo creo que... El año que viene a lo mejor hacemos algo de setups. Porque lo hicimos una vez, pero hace muchos años de eso. Hicimos un Fotos del Público hace cuatro o cinco años de setups. Y creo que hay gente que ha llegado nueva al canal en los últimos años y creo que está... O la gente que ya estaba seguro que ha aumentado muchísimo la colección o ha rediseñado la zona de setup. Entonces yo creo que a lo mejor para 2022 hacemos una edición remaster de Fotos del Público setups. ¿Vale? Así que está, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Gracias también, por supuesto, a los que habéis visto el vídeo. Y nos vemos aquí esta semana con más material, ¿de acuerdo? A pasarlo bien. Un abrazo, genios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!